ahora en teoría estamos en directo tenemos albertos alberto barrios diciendo que se os veis y os escucha guay perfecto hola alberto oh fuck no responde como un poco hacia arriba responde un poco raro como escribo el nombre teclado dukiyator claro tío de regalo llave de maestra hay que hacer el espirro si si no hombre hostia espirro no si no pero yo quería matar a todos los jueces vamos vamos a ello pero guerrero ya de maestra torso grande lo haya puesto antes como lo he puesto antes en plan vale voy a decir que empezamos por todas partes diego vais a morir y lo sabes ya es pero bueno conectar el juego dale bueno hola a todos hola buenos que nos estéis viendo la gente no viene aquí a ver la historia a ver lore como se pasa vale yo soy leviato eres duques vamos a jugar un souls esto es muy fácil veis lo que hay ahí abajo de aquí debajo pues lo que hay debajo cada vez que ocurra algo de eso ocurrirá la magia madre mía pero va a 60 fps si 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 que va puta madre no sabía que lo ibas a hacer ahora pensaba que lo ibas a hacer esta tarde si no habría ido a mierda es que la idea era por la tarde vale a ver que vale este es el pequeño r1 ataque corto r2 fuerte con este marcas con esto apretando aquí a vale con el círculo ruedas cuadrado estos bueno x estos vale 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 con la inter actúas y 5 personas simultáneas y llegamos a 6 sorteo llegamos a 6 trago vale vale como correr a rodar con cual supongo que es que cada vez que muere uno coge el otro mando no si claro 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 cada vez que uno muere o sea aún así por ejemplo ahora me va a tocar beber porque esto es encender una hoguera adelante solo sale a limón a lo mejor lo carga muy poco ya veremos bueno hay más vamos allá me lo mato con la espada rota quita 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 la muerte por vos son dos tragos o tres 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 por vos son tres vale ojo al dato no quiero encender esta no la voy a encender acabas de encender una ya ya pues espero por eso vale a ver si consigo hacer esto rb ah vale vale ya no se que te muevo con las flechas con cual a con este vale con este ah con este el parry con este si en la otra mano izquierda vale 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 si 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 vale 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 es más o menos entra más o menos en nos ha seguido alguien eso es un seguidor quien mierda lo tengo que ver aquí diego el hermano de laura hola bienvenido hola diego muchas gracias por seguirnos hombre que raro es esto te mata este hostia ojalá serían las risas tengo ganas de pillármelo para volver a basármelo porque se ve mucho mejor que en osea es que en PC estaba muy muy jodido el puto Dark Souls vale tú que has jugado has llegado a la ciudad enfestada en este si iba bien si 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 iba bien iba bien iba bien iba bien iba bien iba bien creo que es lo más importante con el cuadrado bueno con el cuadrado se me ve estos y tal llegaremos llegaremos si no hay que decirle que si a ver la misión para acá para acá para acá para estos estos muy bien si no le dices nada y se convierte también te dan no si 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 claro claro no lo tienes que matar si le dices que no si le dices que no estás de acuerdo con lo que te ha dicho lo tienes que matar ah si no no te da nada eh si no si no lo matas te vas sin estos del refugio no 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 te puedes ir sin estos porque te tiene que dar la llave y los estos osea no te puedes ir sin estos del refugio si no no te da esta llave vale menos mal han hecho algo espero ver bien nivel encuentra que ya me he pasado el Dark Souls 3 con todos los logros sobrao sobrao a ver ángel es la primera vez que juega comando si si a ver osea si lo veis mal pensad que se pasó el Dark Souls 1 con tecla de ratón con tecla de ratón venga vamos a hacer una magia estas preparado no? voy a hacerle un parry este tonto si no? venga vamos a hacerle el parry ahhh ahhh jajajaja ahhh jajajajaja ahhh jajajaja ahhh jajajajaja alberto varios esta todo guapo las suscripciones buenas alberto eres un perfecto streamer ya escuche una cosa maravillosa hay una cosa que es recuperar almas si no recuperar las almas dos tragos eh una cosa solo tenemos 4 estos ah no es que no he descansado en esa hoguera pues vine yo no descanso descanso cebes celia saluda hola celia que tal vais por allí están viéndolo desde desde un móvil supongo desde el chalet de luis coño ven aquí paco estarán con un móvil ahí aguantarán lo que aguanten con los datos que tengan madre mía esto va bien se siente muy fluido si 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 este me he perdido vale ya se para arriba es que ya esta en hueco si no ya no existe ah se vuelve hueco a la vuelta ah vale ah si desde la tablet de ana gente del chat hablando entre ellos ahhh guay eso es el deseo de todo streamer exacto exacto tengo una comunidad que se dice ahhh vale a dos manos esto la i digo no me acordaba que hacía bueno la i es que yo hablo de la i no me acordaba que hacía la i siete seguidores siete personas nos mandan suerte va el parry ahora me mata hay que recuperar tenemos esto vale y en el caso de que viéramos que que la cosa va mal vale paro vale vale voy a parar con el parry creo que hay que hacer un parry hombre hay que aprender que te joda muestro si luego ah que sigue vivo vamos te parryteo no calculo bien espera es como ahora uy pero si le echo un parry no pero ese ataque creo no tiene parry la punzada no tiene parry no pasa chicos esa puerta no se abre esa puerta no se abre eso es para la vuelta eso es para cuando vuelves ahora dos manos y le caes encima llevo tiempo sin jugar al dark souls a este no le puedes dar con el escudo osea no esto es imparry dale 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 no puede ser uff levanta 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 ah se recupera las armas si no vale vale he bebido por creo que hay un seguidor que no he bebido donde vas no que suelta no me acordaba de eso se acabo que malo lo podria haber matado pero mejor me la juego con el parry ha sido el parry de la muerte la otra zona del refugio no se puede visitar ahora no 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 ahora te tienes que ir ya esta bueno ahora voy a abrir la hoguera del refugio del enlace y voy a beber ehhh si claro ya esta aqui el de damelo calentito no a la vuelta gimme gimme soft soft es a la vuelta muchas gracias lo mas porno que habis en un video todo a a a a a a a soft soft llévame pasara 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 si merda entonces soy hander o no soy hander eh soy hander o no soy hander soy hander voy a intentar pillarla ya si si subir de nivel era necesitas fuerza entonces subir de nivel te da deber no no avivarla de hecho esta ya estaba encendida asi que nada no 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 creo que 16 para poder llevar a dos manos mmm si no es que no te dice no voy a un momento voy a ver cosa ya por qué ¿Sabéis que siempre me ha costado La vida Lo que es El cofre está abierto ¿Por qué poner un cofre abierto? Encontrar, o sea, siempre me pillo Para encontrar la entrada para lo de los esqueletos Ahí, pero o sea Un momento, voy a pillar Lo que hay por aquí Voy a pillar el anillo de favor y protección y tal Si muero, ¡buah! Para ese anillo podemos morir sin querer El anillo de favor y protección Ah, le puede, bueno Al tonto este le puedes empujar Sí, sí, pero Digo en el salto ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que quería saltar, no me acordaba de estos Pero Pero aún así Bueno, no es de... Así saltas mejor, seguro ¿Qué cantidad de donación por Striptease en directo? 100 Depende Depende de la cantidad de prendas Depende, es verdad Camiseta, 10 Eh... Pantalones, 20 ¡Ah, ah, ah! ¡Uuuh! ¡Que me llevo armadura! Vale Hostia, que tonto, eh Que chocada Que Alberto tiene dineros ¡Oh, joder! Alberto tiene dineros Que Alberto está loco Eh... Pero ese no es el de favor y protección Está aquí abajo No ¿El de favor y protección te lo da la Utrek? Eso es un... Ahí está el... Eso es un anillo de... ¡Uff! Eso es un anillo de sacrificio Perdón ¡Ah! ¿De sacrificio? Claro, de sacrificio Esto es que si te mueres lo tienes todo ¿De verdad? Si te caes, si te caes mueve, bebe estrés Para bajar tengo que... ¡Fa! Sí, es de sacrificio Todo excepto el anillo No pierdas nada Pensaba que era el de favor y protección No, tío El favor lo tiene la Utrek Me he rayado ¡Ah! Os he hecho esto para Ya, yo estaba diciendo Anillo, el favor ¿Qué cojones está diciendo este hombre? El... El... Se ríe Alberto ¡Uff! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! Tres Tres Bebes tres Bebes tres Hostia Yo me voy a poner la ropa Venga, uff Es que si voy a... Si no voy a por... O sea, si ahora voy a por la Swaghandle y me muero Bebo una por morir Y dos por... Y dos por no recuperar almas ¿Por morir no son tres? No, por morir unas... Por morir son... Por morir cayéndose son... Son tres ¡Hostia! ¡Y me he caído! Claro, claro Venga, a ver, a ver, a ver A ver, super high Soy Hander, soy Hander, soy Hander ¡Buah! ¡Buah, buah, 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 buah! No se ha propuesto nada Tenemos... Casi revienta Venga, a ver, a ver, a ver Uff, no quiero copiar aquello Quiero ir full... Quiero ir sola por la Swaghandle ¡Mierda! ¡No, no es por aquí! Sí No, no, no Es por arriba Ah, vale, vale ¡Ay! ¡Oy! ¿Me gustaría jugármela? Sabiendo que puedo morir Y que no puedo no recuperar las armas Para conseguir el pacto con Nito ¡Ah! ¡No! Ain't gonna happen Es una buena espada Hostia, el pacto con Nito, ¿no? Ya, pero, tío Es correr ¡No, no, no! ¡El botón! Joder, los botones, tú Por la muerte Por las almas Me toca Tienes que recuperarlas Es verdad Vale, la fecha de arriba va a tomar Vale ¡Ja! Jajaja Puede usarla con las dos manos Si me vas a por ellas Puedes llevarla Vale, bueno Sí, pero... Tengo que quitarla Tírate ropa Tírate ropa Así, así tienes mil ¿Eh? Así tienes mil roll Mil roll Bueno Es que si los matas lo vas a pasar mal Porque resucitan No, pero es que no puedes matarlos Olvídate Están muy tochos Vale, vamos a correr Olvídate Tenta pillar los dos objetos que no Que yo no he pillado Ha sido corriendo No, o sea, el único es la lanza ¿Deja de pegarlos? Que no, que no A ver, son dos golpes de subhander Bastante Hostia, ese ataque ¿Pero ese rango? Me la he hecho a mí también Sí, ¿no? Como que, vale Por ahí está la lanza de no sé qué Es esa Parece que ahora no vas a poder volver por ahí Ahí está la tumba grande Y las almas tienen que estar a la izquierda Ahí está No, esos son los prismáticos Te van a matar Te matan, te matan Estamos manqueando Vale, yo creo Creo que voy a pasar de estas almas Beberé tres Pero voy a pasar de estas almas Porque si no vamos a quedarnos aquí atrapados Todo el rato Así que voy a Voy hacia arriba Uf, el rango Al menos con las almas Es easy Porque es Mira, alguien había llevado una hoguera cerca de nosotros ¿Por? Porque Cuando alguien había llevado una hoguera cerca tuya Consigues un excuse gratis Y Una cosa que no sabría Seguramente Es que cuando alguien Vente a las gárgolas No, cuando alguien toca una campana En otro mundo Y tú estás cerca Suena De hecho, cuando jugué la primera vez al remaster Y llegué con Con mi personaje Hasta Hasta las gárgolas Y la ciudad infestada Y todo eso No pararon de sonar campanas Es que está el de arriba Tocando los huevos también Hola, Alberto De parte de Luis Estamos en tu chalet Eso es un meme de ¡Hostia! ¿Cuánta gente tenemos en el vídeo? No, es que no lo puedo ver O sea, no puedo ver Tantas cosas a la vez ¡Siete! Siete versos ¡Adiós, la rata! ¡No, no, no! Que ha estado alterado Es beber dos también ¡Uh! En la fiega infestada La hacemos por debajo Yo la voy a hacer Se ve lo que a mí la voy a hacer por debajo ¿Cómo voy por debajo? Pues en la Ah Para matar directamente a La zona de las escaleras Paso Ah, vale Ok, lo, aquí Al medall haber ido por las armas Tenía que haber ido con escudo y ligero Porque Recuerdame que no las he pillado Cuando mueras cuatro tragos Dos Es más dos Perdida de las escaleras Más dos Ah, pues son dos tragos ¡Hostia! Pero es que a veces los enemigos hacen saltos que no recordaba Eh, a lo mejor les han cambiado la guía No lo... Ese salto tan lejos Tan inesperado No lo... Están hablándose de cosas bonitas Están hablando entre ellos Sí, es súper bonito Sí, es súper bonito Eh, con el... Con la versión del DSFix Este bicho te pegaba Había un bug que era que te mataba Hostia Eh, una cosa Aún se nos da más tiempo de pillar Uchigatana O garrotazo ¿Por cada flecha es una...? No, no, no Si mueres por flecha Ah Si mueres, si mueres Joder, imagínate por cada flecha Eh... ¿Pillamos la espada recta de dragón? ¿Podemos? Ah, puedes, claro Podemos apuntar La espada recta de dragón es de destreza, fuerza ¿No? Sí Se puede Con fuerza y eso se puede Vale Con niveles normales Venga Es muy noob, pero... Es... Apuntar a Helquite ¿No? ¿Cómo? Apuntar al dragón Hostia He encendido que era Es subirse la destreza suficiente Para poder usar el arco Comprar el arco Mmm... ¿No puedes subir de nivel? Hostia, Javel Hay que hacer a Javel Con Javel nos emborrachamos Es que Javel Lo vas a hacer un par de intentos cada uno Sí, ¿por qué? Porque Javel va a ser horrible Javel es rodar O sea, tú a Javel no podrías parar Javel es parry, tío Javel es parry A Javel lo matí con parry Es que si fallas el parry Se acabó Claro, con la espada no tenemos parry Entonces, ¿no vamos a por este tío? ¿Cómo? A por este... A por el vendedor Da igual, ¿no? Sí, sí, estábamos Para el arco Para el arco Hostia Para la espada recta Vale, un momento Me confundo todavía de... No, el vendedor De hecho, hay una ballesta... Con la ballesta no vale No, la ballesta no apunta No, la ballesta y además los pernos Es el arco Este tío te lo vende A ver, lo bueno es que con la subhander Pillas a esta gente y le haces... No, sí, sí, sí Y al demonio Tauro lo matamos Con la subhander Que es lo bueno Vale, eso era patada Bueno, recuerdo la primera vez que he jugado El Dark Souls Hostia, lo he tirado O sea, jugar contra estos dos me destrozó Casi lo dejo A ver, tenía 14 años Esos dos, no, tampoco son... Bueno, a ver No, pero... Uy, perdón Era todo malo Y estaban con los ejuditos Y yo intentaba y me hacían ¡Pah! Todo el rato Pero morí como seis veces Y me puse muy nervioso Porque son dos notas con la... A ver... Podríamos pillar el gato reforzado, eh Que también es un arma buenísima Pilla el arco Sí El garrote también te llega Píllalo ya Vale Entonces solo nos olvidamos de la subhander Bueno, vamos un rato con subhander A ver, podemos ir cambiando armas Eh, pilla flechas Sí, sí, eso iba a decir Todo lo que te queda en flechas Normal, normal Y creo que si volvemos a pasar por aquí Yo pilla más o sea, pilla las 30 Ah, vale, vale Que a veces salen muchos golpes Ah, ahí, 190 Sí, porque la cola como se mueve un huevo, ¿no? Sí Es pillar el punto, pero a veces cuesta Tranquil, amor Vamos, con un uchi gata Eh, por aquí hay como objetos Pero hay un huevo de gente Tampoco lo necesitamos Hay... Pero un golpe de subhander te lo haces a todos No, de hecho Con un golpe de garrote te lo haces a todos Y así puedo incluso llevar escudo En verdad que uno hace falta Adquirirse con el... Sin su hija, él también puede El escudo, emblema de hierba ¿O lo que ya hemos seguido? Eh... En la zona esta... ¿En el jardín? En el jardín Ese vale la pena Sí, es el que vamos a llevar ¿Correr? Es el que vamos a llevar ¿Bajar por el agujero? El emblema de hierba es el que vamos a llevar Sin duda El mejor escudo de todos los souls Hombre, la Nio Cloranxi Yo no sabía que estaba también en este juego Pero sí que está La Nio Cloranxi está en este juego No recuerdo dónde está la verdad Sí, yo sí En el gran hueco A ver si soy capaz de hacer esto ¿El gran hueco era? El árbol gigante Vale Hay un lugar donde te tienes que caer En un punto muy exacto Y está el Cloranxi Que eso no lo sabía Vale, luego podemos ir por ahí Y todo esto En la fortaleza de ser Morir por caída nos va a joder Malditos mod Malditos morid, dice ¡Ah, Celia! Déjanos un rato Esta es la zona de entrenamiento O sea, joder Si morimos aquí ya imagínate Eh... Ah, ya sé dónde estaba la zona esta A la que quiero ir ¡Hostia! ¡Hostia! Venga, pues para ti Eso es un buen garrotazo Esta, esta es la zona A la que quiero ir Me voy a pegar un draguito Que se va a ver Venga, aquí me matan Que hay como un huevo de... ¡Uf! ¿Detrás? Ya, ya, ya Lo sé, lo sé, lo sé Por eso Que aquí no hay nada Dicen todos que muramos Ha sido Ana No están aquí para apoyarnos Ana Bebes impresiones Espera que aquí había gente En realidad es que por el juego Me lo sé Bastante bien O sea Si mueres por el control Sí Vale No, no puedes hacer un selfie ¡Ah! ¡Mamá, selfies! ¡Aaay! ¡No puedes hacerme un selfie! ¿Y si hicieron la pantalla del móvil? ¡Nooo! Voy a tapar la cara Que se ve súper mal Porque no se está dando ¡Ja, ja, ja! ¡Que me quiera hacer un selfie! ¡A traición! Aprovecha que estoy showsleando ¡Wow! Usar una humanidad es beber, eh ¡Hostia! O sea que avivar hoguera Es Dos beber Porque usas Usas dos humanidades Una para hacerte humano Y otra para tal Bebes dos Y luego avivas Que son creo que otras dos O sea Avivar una hoguera Son cuatro Avivar una hoguera es pedo ¡Que no me toques! ¡Que no me toques! ¡Joder! Venga, chicos Somos ocho personas A ver A ver esa Las donaciones, chicos Va, va, va Que el striptease A los diez personas En directo No, creo que no Creo que realmente Teníamos que Con striptease No podemos jugar Que Twitch Está como muy nervioso Con striptease Eh, no voy a descansar Que se pone muy nervioso Ese llega como Cariño Ya estoy en casa El cuerpo Es para Ay Bueno, agarrote Grande pegado Sí, sí, sí No recordaba Que pegaje tanto Muchos piranes Empiezan con esto Hasta pilla la lavarda Bueno, es que muchos piranes Ya tendrían la lavarda Desde hace minutos Y minutos Horas ¿La lavarda? ¿Se saca? Caballero negro Hay, es como O sea, muchos usan Un montón de humanidad Porque es como Un caballero que la suelta Que es como Que tiene un montón De probabilidades Cerca de donde está El escudo de emblema de hierba Sí Ahí hay un caballero Que la suelta Como un montón de veces Pero si en el speedrun O sea, la consiguen enseguida Pero si en el speedrun No la pillan Tienen que repetirlo Pero mata O sea, la necesitan Matan a Wink Matan a todos los bosses con eso Pero la lavarda No se puede conjuntar No Pero a la lavarda No a la lavarda Caballero negro No hay nada Ah No, a la lavarda La lavarda normal Se pilla en la puerta De la fortaleza No, perdón Sí, en la del burgo Uy, esta gente no Eh, dices la lanza De caballero negro No, no Digo la lavarda normal No, pero ¿cuál es la De los caballeros negros? ¿Hay a la barda De caballero negro? Claro ¿A la barda? A la barda de caballeros negros Sí, hay caballeros negros Que tiene a la barda Nunca había escuchado En todo O sea, he usado mucho La lavarda Pero no la de caballero negro No, la lavarda De caballero negro Mira, está con la maestra Y así no hay que comprarle El tonto aquel Esto lo único que tiene Es la resina de pino Hostia, al caballero negro ¡Oh! Le damos Le damos, le damos Le damos No va a funcionar, eh Ponte la resina de pino Y así le arrepientas más Pero es que si lo hago Lo hago a Parris Vale Si lo hago Mata primero al francotirador Este de los cojones Si lo hago, lo hago a Parris Es que no me acuerdo Los Parris de una mierda, eh Si te voy a tiro Cuando llegue al chale Haces el estrictis ahora No Tiene que ser Tiene que ser la donación Tiene que verse Oh, tía Que hay un señor Y por cierto La gracia de esto Va a ser dentro de una hora Cuando ya estemos más borrachos De momento esto es Es jugar al dar Perdón ¡Hala! ¡Qué ocurrido! Te has enganchado mucho Bueno Va siendo mi hora de beber Es verdad Besa por hielos Y de paso me pones a mí Voy Céntrate Ponte en el medio Vale, chicos Estáis solos conmigo un rato Me tengo que poner así Porque si no No veo la pantalla Que tenemos un micrófono Delante ¡Ah! Que me enganché Vale Casi muero por caída Y son Eh... Como beber seis Porque serían Tres de caída Y tres de no recuperar las almas O sea Un cubata de un trago Prácticamente ¿Qué tienes para mis flechas? Más ballestas Estoy nervioso Estoy nervioso Porque... Estoy solo con vosotros ¡Ah! Vale A ver, ven aquí Que me enganchado Que... Espérate Vale Que te mueras ¡Hostia! Muerto Ha salido bastante mal Ah, vale Es como que no tenemos Fuerza bastante para... Para pegar con esto, ¿verdad? Un segundo Voy a mostrar Necesitamos doce de fuerza Sí que tenemos Pero pega muy mal No recordaba ¡Bum! O sea El garro te pegaba así tan... Fíjate ¿Y se queda ahí media hora? ¿No tiene combo? ¿Estás haciendo el gordo? No, el normal No, el garro te pega con golpe No, ahí no tiene combo Y se queda muy... Hemos gritado más que con un gol de fútbol ¡Ja, ja, ja! Están todos borrachos ¿Están bebiendo allí? ¿Están bebiendo allí? Están haciendo el drum show con nosotros Piensa, Cori, que seguro que no te pones peor que en Santiago Dice... ¡Buah! Eso puede ser Porque lo de Santiago fue muy grande ¿Dónde está la... La tónica? ¡Ay! Tengo miedo Si a este arma no... Vale, recupera las almas Una cosa menos En realidad me imagino a Luis ¡Me voy a callar! Me imagino a Luis diciendo ¡Oh! Pero vamos a hacer otra cosa Que no se va a ver a estos dos colgados Buah, si vas a poner el caballero Muy eres fijo, eh Tengo miedo de que lo voy a intentar Una vez Pero con parries Sí ¿Has pillado mis almas? Sí Bueno 100.000, ojo, eh Con... Con parries Vale, o sea Mira... Pero apárate un momento Antes de ir Mira el timing del parry Hostia, ¿sabes qué podéis hacer? Comprar la... El escudo pequeñito Que tiene más tiempo de parry Debo, me quedo mal este ¡Hola! Soy Joseba de Carglass Tengo miedo A la primera Buena, 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 buena Vale, ¿cuántos parries me quedan? Pues unos cuantos... Bueno, cinco creo yo Vale, vale, vale Recula, recula, bebe Vale, ahí, ahí Parry, parry, parry A ese no le puedes hacer ¡Hijo de puta! A la estocada no puedes, eh A la estocada no puedes Es que me van a hacerme estocada Vale, vale, vale Es que tienes que estar cerca Espérate, me lo voy a llevar aquí Esa, esa Tiene que ser esa Es que va a hacer el estocada otra vez No, no, no A ver Hostia, el escudo... No, eso te quita toda la estamina Si le haces estocada Le puedes dar en la espalda Ahí, ahí, ahí Buena, 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 buena Si nos da el espadón Ya tenemos arma, eh Sí A lo mejor hay que subir un poco Te quedan dos más Te quedan dos más Buena, 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 buena Ya tengo el parry Ahora me mata, eh Siempre pasa No, no, no De hecho, no te confíes No le pegues Parry, 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 parry ¡Toma! ¡Buena! ¿Arma? ¡Ey! ¡Trofa! ¡Fuck! Bueno, da igual Este tiene un cofre No, no hay nada ¿Nada, nada? Nada, absolutamente Bueno, sí Titanita, creo que es Titanita Bueno No, es el anillo La dream azul O puede ser Con poca vida Mucha defensa ¡Buena, Corei! ¡Buena! Falar un parry Todo un trago ¿Y ahí no hay nada? No, ahí no hay nada Eso seguro Ahí no hay nada Ahí hay una caída ¿Inmortal? Sí Qué raro, ¿eh? Mensajes en el suelo Una, dos... ¡Aaah! ¡No, no! Que he rodado sin querer Bueno, le he hecho todo Escudo y soltado a hueco Vale Eh... ¿Jabel o Tauro? ¿Jabel ahora? ¿Jabel ahora? ¿Jabel a parrys? Pero Jabel a parrys Sí que son muchos parrys Es que es en plan... Vamos primero por Tauro A ver si podemos subir de nivel un poco A lo mejor son 15 parrys Y subirnos la vitalidad Tauro sube Hander Sí, Tauro sube Hander De hecho puedes hacerlo de Carl encima Sí, eso voy a hacer O sea, ese yo me lo hago así siempre Yo no, la primera vez no lo sabía Y me lo maté a hostias Ah, tienes a... Te has dejado... No es ahí Ahí hay un... No, ahí arriba, arriba Hay un lagarto de cristal En el barril de la última De la esquina No, no, no Ese no Más cerca de la escalera Pues... Atácame Sí, estaba Voy a tomar un Estus Vale, hay que hacer dos cosas Primero matar a... ¿Cuál sería La peor combinación? Es decir, con la que más beberías Morir cayendo sin recuperar almas Hostia, espera Que no me he acordado de estos Sí, o sea, sí No Que un jefe te tire Buah Morir por jefe Morir cayéndose Y sin recuperar almas Serían... Tres, seis, ocho Ocho es la máxima que se puede Vale O sea, se supone que si te mueres Cayendo O sea, que si morirás cayendo Morirás por jefe Es como que una de las dos O sea, en realidad ¿Y no se puede deslizar? No, no No, no No lo está puesto El DSFix lo puso El original El original no ha tocado gameplay Dijeron Que no han tocado nada Yo recuerdo que en el original No, no, no Pues no DSFix Atrás, corre Es un toro Y este también hay un truco Para que se caiga Y tal Si te pones en determinado punto Este se cae Y tampoco se puede subir corriendo ¿Es un dos todo? Subir corriendo es un K Se ha podido En el tres se puede En el dos En el tres se puede Ahí, dale, dale, dale Dale ¡Hala! Venga, ahora tienes que volver a subir ¡Esquiva! Muerte por vos, no ¡Que me han cerrado! Me han cerrado ¡Oh! ¿Cuántos tragos era esto? Tres, tres, tres Venga, me encerro Con tres mil almas Con tres mil almas Pilla las almas que has dejado O sea, que tenemos guardadas de... Y sube de nivel ¡Ah! Eh, vale Realmente no sé si es Estamos muy pocas Ah, mira, puedes elegir la cantidad Eso es nuevo Eso es de... Eh, ¿cuánto me ha costado? Un nivel Es que a ver si estoy haciendo el tonto ¡Uff! 700 Se puede, se puede ¿Sube destreza? Sube uno ¿Destreza? Destreza No va... No va a escalar este arma, eh Destreza no... Vamos a usar estas Estas son doscientas cada uno, creo No va a escalar este arma Vale, sube destreza Pero, o sea, mira el arco Vale, la destreza necesaria Si tenemos la suficiente Y la dejamos Para poder equiparnos Lo al llegar al dragón ¿Cómo lo...? Pulsalo Se puede Quítalo ¿Cómo se quita? Cuatro dragón Eh... La X, perdón Es que esto... Es que hablo suponiendo Que todo el mundo conoce El mando de la Play Universal Ya, lo siento Eh... Da igual, o sea... Voy a pillar hielos Dime Pues sube fuerza Da igual, o sea Si damos con el swing hander Ya, pero digo para la espada Recta dragón Con lo que nos va a dar el taur Subimos fuerza al 20 Y la destreza... Ok Hola ¿Cómo estáis? Que no se te lo ha dicho Sí ¿Qué pasa? ¿Por qué? Eh... La del congelador Están en la bolsita esa Tienes que sacarlos Como si fueran carameretes Hola chicos ¿Qué tal estáis? Hay una bolsita En el congelador Es la nevera Lo de arriba Pues hay una... Hay una bolsita Ahí tiene hielo ¡Uh! ¡Que me muero! Voy a ver Si puedo ir corriendo ¡Sí! Ya ¡Uy! Tengo que cogerlas Tengo que cogerlas Voy a volver a morir He vuelto a morir Solo uno Déjame intentarlo otra vez Joder Eh, pero... Bueno, no, sí que hay dos Sí que hay almas No, no, no No hay almas Ahora no hay almas O sea, técnicamente Es que quiero ir corriendo Para quitarme una de encima Quiero intentar al taur Una vez yo Joder Es que me quedo Es el problema de lo de caer Tienes que volar muy rápido Y sales Vale, vale Voy a ir corriendo Pero tonto de mí He dicho Lo mato espadaces ¿Y qué ha pasado? Que me quedé atrapado Bueno Ya lo tenemos Eh, chicos Si tú no eres Nos comemos a la cobaya De su hermano ¿Qué dice? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿De comerse a la cobaya? ¿Qué dice? Normal ¿De comerse a la cobaya? ¿Has matado? Sí, has matado El cristal ¿Me estás siguiendo? Me dice mi madre Alejandro ¿Dónde estás? Le digo Con Ángel Envío una foto Y lo único que me dice Que mal llevas el pelo Arreglatelo ¡Ja, ja, ja! Ni ten cuidado Cuídate Ya nos vemos No tiene nada que ver Que mal llevas el pelo He hecho un poquito Para la derecha Voy, voy, voy Ay Es que Me acabo de dar cuenta Que estaba Solamente Mi media cara Ahora cuando El delay se arregle Estamos perdiendo gente Tío Antes eran ocho Ahora somos cinco Da igual los Cinco valientes Si llegamos a Norlondo Quiero donaciones Uy, perdón Ya llegarán Ya llegarán Eso sí la cobaya Hace un rato Se ha asomado Y me ha acercado Cuando te acercas Se esconde Y se ha metido ¿Tu hermana se esconde también? No No sé De todo el mundo O sea No sé Que es divertido Tener una mascota Que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no conoce A ningún ser vivo O sea Que te tiene miedo Y no lo ha puesto Nadie pasó con mi hamster De pequeño Así que terminé pasando él Uy, hands Uh Eh, what the fuck Te ha enganchado ¿No te ha rodado? Vale, ahora Estoy vivo Estoy vivo Tienes un segundo para subir Antes de que te meta otro Le da la A en vez de al cuadrado Lo admito ¿Por qué bebes tú? ¿Estoy muerto yo? Solidaridad Joder, vamos a atar Un huevo con el Tauro En serio Eso es porque no morís Pero Estamos muriendo demasiado Estamos muriendo más De lo que yo creía Joder, pensaba que al Tauro No lo quitaríamos enseguida Joder, que la flecha de arriba ¡Eh! ¡Eh! Me está cargando el equipo Para llegar Que me da miedo morir Corriendo con el escudo Vale Que esto se anime, dicen Sí, sí A ver, contra el Tauro No deberíamos morir tantas veces Es el problema No contra... Que me... Que... No me hace extraño Y todavía no nos ha subido Joder Dale... Dale una horita En una horita esto... En una horita esto se va a descontrolar No, voy a morir Voy a morir Que no había contado con esta rampa ¿Ahora qué hago? Que ahí me salió otra Ah, que ya no está No, no, no La pelota ya no Adiós Vale Mierda Bebe siempre a la cámara Que lo vean, que lo vean No has recuperado las almas Yo creo que lo de... No recuperar las almas Las almas se entiende que es solo beber dos O sea, no se acumula con la muerte Vamos, digo yo Si no es una bombada Va a ser eso Porque si no, bebe solo dos Si no, da igual Si no, se nos va a acabar enseguida también Siento el mando mal Yo sé Esto es muy raro Por aquí es más fácil Yo soy un speedrunner ahora Ahí, ahí Avanza, avanza, avanza Mira que lo recupero Le he dado sin querer Hostia, Jaber Jaber sería la risa Si lo intentamos Con la espada recta del dragón A pares con la swivehander Yo la primera vez no lo pasé a pares con la swivehander Pero como dices Ah, con el escudo y swivehander Quitad el escudo no podrás robar Ah, es verdad ¿Cómo se quita? Con... Con el triángulo que me es el estado de ver las cosas No me digas triángulo, joder No me digas formas Me estás confundiendo Hostia, han empezado con espada ¿Desde cuándo? Ah, no No he dicho que se anime Que esto se anima enseguida No que se anime Sí, no, se anima, se anima Uuuh Oye, ¿no tenían ballestas? Que sí, que se las han cambiado conforme han llegado Conforme he llegado Eh, eh, esto es IA avanzada Conforme... No, pero que en serio Que de normal te disparan unas cuantas más Pero si me quedo arriba rodando Y te tiran por lo menos 4 o 5 Pues eso, que conforme he llegado me han disparado Que están... Es una fusión entre la inteligencia artificial Y la disonancia ludonarrativa No, copia esa... Bueno, ya no están jugando ¿Quién estaba jugando? Dayo, estaban con el 9 Verso Ah, vale, pensaba que hacías a Drumsouls Digo, en serio No, joder Te imaginas Y se vienen todos pa... ¿Te imaginas? Sí, nos hace host... Yariq y Dayo, Dayo, Skrip y sus 300... Sí, imagínate que nos hacen host Y están aquí 300 personas No sé Yo me pongo a jugar con 300 personas Y no puedo Me estoy acostumbrado Mi sueño sería algo así algún día Vale, ahora Es que estoy en la puta escalera ¿Qué ha pasado? ¿Te ha cagado? Vale, sube, sube, sube Por rueda Buah, te has enganchado Es eso Yo recuerdo esto más fácil Vale, lo tiene Dos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Uy! ¡Fuera, fuera! ¿Esto cuántos almas daba? No, muchas Venga Bueno, una menos Tenemos que haber puesto otra Hueso regreso Dos Hueso regreso dos es buena Quítela de decirle algo estúpido a Simón Pero porque eso creo que era Porque el youtuber ese tenía Un meme que era Simón O sea, era La versión que copiábamos Que hay muchas, ¿eh? Si buscas Drunk Souls y tal Hay bastantes versiones Hostia, a ver ¿Cómo salgo? Ya yo deje el quite Hablar con Soleil es beber Vamos a ver Es un Praise the Sun Bien bonito Es un trago Venga, un trago Brindis Praise the Sun Praise the Sun Bien, camiseta Pedir ayuda es beber Dos Igual le diría a mi madre Que viese esto Pero es que se va a asustar Se me ve bebiendo ¿Algo más? Es que si Cabemos en la mesa Creo, ahora te digo Vale Está hecha problema Estoy atento Para ver cómo se ha quedado La cámara A ver si está Ahora es que yo muy centrado Te cambio No, está bien Cuidadito Me encanta Dame los almas Antes daba 500 Llego, 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 llego Llego, llego, llego No te pagues No, creo que te puedes parar O sea que Hasta que no pases Vale Yo me acuerdo Baja eso Subimos de nivel Y vamos a por la escada Exacto Y aparte la espada Bien camino Bien camino Bien camino Aparte Aparte Podemos Pillar la Claymore Si, la Claymore Es otra buena Te mueres demasiado Buenas almas Luego hay que decir Coño Sube fuerza y destreza Voy a subir algo De aguante Vale Y sube la destreza A 15 En vez de la Te llega Pues ya está Pero que con 15 La espada Es la coña Te vale Ahora lo vemos Ahora lo vemos Es verdad que hay nachos Me trae una Heineken Yeah Las cervezas Para mantener El La embriaga Es que no se nos vaya A ver Enchame a hacer esta mierda Nunca la he hecho Nunca le he quitado Las colas El quite ¿Dónde está Le por cada nivel Se ve Por cada nivel No se bebe Chaval ¿Tú te imaginas? Guau Que te vamos a subir Cuatro Vale Te limpias el arco Y apuntas Te lo pones a dos manos Para apuntar No, espera Me he puesto el perro Te puedes poner el perro Y las otras No pesan Sigue Sigue estiéndolo Vale Vale ¿Cómo? L2 Creo Ah, no Ahí Vale ¿Con cuáles apuntas? Con el de bloqueo ¿Y dónde le tengo que dar? En la cola En la punta ¿Ves ahí? Porque en la punta Bueno, en verdad Arriba también puede Creo que en la base En la base se mueve menos Sí A ver Yo siempre lo hago en la punta No sé por qué Vamos a Vamos a sopesar Y yo no recordaba Y yo no recordaba Que fuesen tantos Y yo siguiendo pegando flechazos Me gasté 50 flechazos Y no se rompía Hostia, ahí no tiene pérdida Yo siempre le daba abajo Y se movía mucho Ahora, ahora de pronto Me giro y está La cabeza del dragón Y te muerde Lo tenían que haber hecho En el remaster Lo digo Para toda la gente Que saca la espada Muy bien Yo soy pro software Y pongo una tonta De esta En plan una cosa Que la gente Lleva haciendo toda la vida Y de pronto Un monstruo que Tarde mucho en salir Que estoy muy escondido Así cuando este tipo Parando Viene por detrás Y te dice ¡Pah! Lo que te queda Una bolita ¡Odo! Y con la red de dragón Es muy guarro, ¿eh? Ah, pues un más Más guarro la espada De cementer Yo le digo De cementer Ya, ya, ya Me sorprende Que la zona Bueno, porque no íbamos humanos Si no, se hubieran invadido Los herreros de cementerio No sé, la sexta De cementerio ¡Joder! ¡Joder! ¿Pues no me pasó a mí? A lo mejor Espérate A lo mejor Sigue más abajo Vale, más guarro ¿Seguro? Bueno Mira que la cola A lo mejor la cola es un... Vale, por aquí Por ejemplo Tienes que calcular Hay más de tiro No, más o menos Bueno, aquí estaremos Dos hombres Comiendo natos Y disparando una cola Más o menos Tengo el timing Maestro de Heineken Guapo Chatsipirole Chatsipirole A ver Ahora Bueno Qué bajano No recuerdo tanto Eh... Dale tú Total solo es No muevas el este Le voy a meter dos más Si no Tiro para abajo A lo mejor está... De repente se mueve el dragón Y nos quedamos sin espada No creo No tiene bastante miedo Joder Le está muriendo flechazos Uy Voy a bajar más A ver En teoría es la cola Pero... Esta es la parte divertida Donde se mueve Tiro la cola, señores Casi Muera un poco más A la izquierda Eran tantos Alguien lo sabe Yo recuerdo Menos golpes A lo mejor lo han cambiado Aquí estaremos Un ratejo más Y ya está Que dan 19 flechas Un momento No, no Aguanta, aguanta Ven, pega Sí, sí, sí Eh... No? Lo tenemos Sí, sí, sí A lo mejor es por el daño A lo mejor no tenemos A lo mejor tú te subías Mucho más la destreza No, no, me has subido No, no, tú pégale Pégale Coño ¿Cómo se... Ahora? Un poco más Tiro un poco más a la izquierda Ahí cuando se... Cuando se para Ahí Pues parece que no Eh... ¿Alguien lo sabe? Estamos aquí Ya un rato Gastando flechas No son tantas Hay siete señores Ninguno dice nada Sobre flechas Joder He soltado el botón Si quiere Donde se queda más tiempo parado Sí, sí, aquí No Un poco más Tiro dragón de mierda Que se nos van a ir la gente Va a romper la... Se rompe por la cola dos tragos Dos tragos No, un trago por cada flecha Que no se rompa de las que quedan Que bastre Joder Quedan diez tragos Cago en... Yo creo que eso no funciona, eh Yo creo que no... Y que lo habrán cambiado Búscalo, por favor Ya está Buena, buena Joder, vale Ok Y ahora Como... Vale A ver cuánto era de tal No, te has puesto un escudo Puta flecha de arriba, tío Se ha roto más O sea, cuando jugaba al Isaac Fallaba Estás arriba Doscientos Madre dios Ay, no Y tenemos ya todo, eh ¿Podemos rodar? Bueno Mid Lo que envuelve es el ataque a dos manos Los dragones están programados Para que se vayan Con los que han menos de un cuarto de vida Tal Corridas vergüenza Dice Zorpedos ¡Eh! Un poco de respeto O sea, hola Gema Zorpedos es Gema Has entrado justo cuando estábamos Pegándole espadazos Hola Zorpedos Esto es Corridas me ha hablado mucho de ti Muero mucho Un poquito Un montón Horas hablándome Mientras fallaba con los tuyos ¡Cabuela! No, está nervioso Me va a matar El tonto este Te llama Corrid Sí, todo el mundo me llama Corrid Eso es muy raro No, pero Diego Lo que no queríamos es que se fuese Sino cortarle la cola No, claro, claro Espera, ahora viene lo bueno Ahora viene lo verdaderamente divertido No he disparado No, ya Generalmente disparaba Pero lo han cambiado todo Era el dragón TC Tienes que asomarte que dispare y volver a entrar Ahora Ahora se muere ese pesado Ahora en teoría Ahora en teoría Si te quedas aquí Graba tu nombre Gritaba tu nombre Mientras fallábamos Ogo Corrid Que tú tienes sueños muy chungos No, peor Que Tú te haces pajas muy chungas Tío ¡Corre! No le hagas caso Son normales No, no, no No, estoy vivo Estoy vivo Llego, 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 llego Que si dentro ya El kit no aparece ¡Uh! Salvado Eh, hay un hammer aquí Pero lleva Lleva Claymore ¡Ah! Nueva hoguera Hostia, que susto Pensad que me iba a morder Es que hay un vídeo Hay un vídeo de lobos En el que tiene un mod Y se le mete Se le mete el kit dentro de esto ¿Perdón? No, no No se supone Que puedas entrar aquí Voy a hacer una historia Que se me ha olvidado De que estamos Tengo una hora aquí ya Pero vaya Eh Voy a pillar la Claymore Y lo otro Hostia Hola Estamos jugando Al Drunk Souls En Twitch Eh, si queréis entrar En Twitter Tengo el enlace No bebas Entrar Adiós Claymore Porno de Noguens Dice el novio Buah, desde luego Esto Porno de Noguens El buen porno de Noguens Pero ¿Dónde? Ahí lo ha escrito No sé, pero Respecto a qué No sé A que está enfermísima Y tú también Que estáis fatal El porno de Noguens No se nos venda Ahí está Es que de vez en cuando No, vamos Ahora se me ve mucho Uh, es mi turno De matar al caballero Y el jabalí A ver si te da Si el jabalí te da Jabalí no Iba a ir al caballero ahora Si el jabalí te da La El casco Un El casco El jabalí Un trago Se me ha roto la historia Voy a hacer otra Hostia, que estoy a espadón Este no se puede Este se puede barrilear Si Se puede, se puede Mira, ves Campana Vale, ahora Madre mía Eso es mejor que barrio No, no, no El parrio hace un poco más daño Eh, estábamos jugando Al Drumsouls En casa de Ángel Hostia Estábamos matando a un caballero El enlace está En Twitter Ah, por cierto He matado a un caballero Entra, adiós Escudo Escudo Eh, pues hemos reventado a un caballero Mientras no grites Como tu abuela, Corey Eh, un momento Os dije lo de mi abuela Gemma ha vivido en sus cámaras Lo que habla mi abuela Por las noches Confirmaselo Que me toman por loco Gritando Sin puto motivo Hostia Puedo subir un nivel, ¿no? Sí Eh, a subir el aguante Quiero aguante Quiero aguante Se nos, no se nos está dando tan mal, eh Estamos tirando También es que llevamos la puta espada del dragón Hostia, nos hemos matado a Jabel Bueno, ya veremos Tengo que dañar A ver, el... El tonto este Necesito cerveza Si no se me va a pasar Iba a decir cerveza mientras viene aquel Pero es que va muy lento Pero es que va muy lento Es que va muy lento Me voy a pegar un chungo si he hacía cerveza Venga, ahora voy a hacer un parry No Lo hemos intentado Es que... Buen parry Bien parry A ver... Ahora estás tú ¿Las lanzas se le podía hacer parry? Creo que no No Me parece que las lanzas no Las lanzas están tochas Con la barda y tal A ver Mira, ¿ves? Campana Es muy raro pensar Que cada campana es un jugador Pasándoselo Con toda gente jugando simultáneamente Era muy turbio Cortaban el rollo ¿Qué? Cortaban el rollo No se corta un perro tu novia, ¿eh? Tira pa'lante Y está hablando con siete desconocidos Y dice... Ahora es cuando uno de ellos es mi madre Ojalá Se ha hecho cuenta de Twitch Ojalá Y nos dona Y nos dona Hace un room trolls en casa para... ¡Oh, no! ¡Mierda! Hoy bajo ¡No era mi plan! ¡No era mi plan! ¡No era mi plan! Le toca a papi ¡Me cago en la mierda, tío! Es que cuando he matado al tonto ese Estaba... Me he quedado mirándole ¡Qué mal! Iba a coger ya las calaveras seductoras ¡Hostia, qué asco! ¿Es aquí arriba? Sí, es... Eh... ¿Van aquí? O sea, la idea es subir Pillar la calavera Que venga el de abajo ¡Hostia, mira! Están saludando a tu novia ¡Ah, que aquí había uno! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Que viene! ¡Te apañas! Le puedes hacer a ese... Lo que voy a hacer es... Vale, el jabalí se va Lo siento, chicos Lo siento, la lia con el jabalí ¡Mierda! ¡Paquito! Va en serio 10 euros 10 euros Estriptease Gemadona 15 euros ASMR El resto de la partida ¡No! ¡Que he vuelto! ¡Que no me lo esperaba! ¡Ah! ¡Para! ¡Que no me puedo avanzar! ¡Joder! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí le puedes hacer el backstab! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Qué haces? No, pero no lo marques No lo marques Es que si marcas no hay backstab Sí Pero... Pero... No le das bien al culo Es que te está poniendo nervioso aquel El escudo ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahora! ¡Dale, dale, dale! Tienes que estar centrado Centrado con la cola Fíjate que ahora se va Voy a matar a este No, no lo mato Tienes un escudo Tiene una pared aquí Si el pavo te hubiera muerto Bueno, le voy pegando ¡No se ha acabado de afuera! ¡No se ha acabado de afuera! Vale, ya se va Diego, saluda de la gente que es maja ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Pero si le he hecho backstab Tienes que estar muy cerca ¡Joder, qué triste esto! Bueno Estamos matando a un jabalín Un jabalín ¡Ay! Le voy a matar a este pesado Que está aquí dando un poco Ha sido porque le he pegado un grito 500 euros y hacéis un sacacorchos Que es un sacacorchos Que es un sacacorchos Que es un sacacorchos No Este... Chica Que es un sacacorchos Joder, mira que podría Intentar poner la cam más lejos Sí, pero bueno Es que la patada no... ¿Le he hecho la tele un poco más lejos? Pero espérate Venga, venga, corre ¡Uh! Atento ¡Se mueve la pantalla! ¡Uh! Vale ¿Así bien? ¡Ahora! Puto pesado Alberto sabe lo que es un sacacorchos porque se ha reído Bebe, 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 bebe Que morir por flecha son dos Vale, hay que hacer media ronda con flecha en la frente ¿Cuánto por porno en directo entre vosotros? ¡No! Estoy muy tonto Ocurre entre ingenieros químicos Así no, muy bien Creo que viene uno por aquí ¿Al jabalí lo has matado? No ha dado... No ha dado el yelmo, ¿no? No, 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 no hay nadie No hay nadie Ah, sí ¿Es que se ha caído? Buscadlo, muy largo de explicar Vale, cuando me mate... Si voy a poner una O En... En el portátil Queda este pesado, tío A tu puta casa Me ha costado esta zona No me ha costado Joder, qué raro es que me hablen sobre esto Sobre el directo Por aquí Somos famosos Eh, una cosa Esto no estaba aquí ¿El qué? ¿Las caballeras seductas? No, el... ¿Qué? ¿No hay aquí una palanca para abrir la puerta? No No, está al otro lado Claro, si no llegas, está al otro lado Ahora tienes que bajar por abajo Estaba borrachísimo Tienes que ir por ahí abajo Y hay un montón de zombies Que no, que no, que no, que no No es por ahí Y es que por ahí abajo hay un montón Claro, los espiranes llegan corriendo Entonces, antes de que el... De que el no muerto cierre la puerta esta Llegan Ojo que aquí ya te vine a... Bueno, no te voy a avisar de las trampas No, esto... No recuerdo Sientas con un espadazo muchas veces lo pillas A ver, tampoco estoy tan modificado Te queda uno detrás, eh Sí Y estoy muerto Me han matado... Me han matado los... O sea, los... Los parias Es que no, pero estos pegan un montón Pero es que como van a lo loco Vale, en el chat Cambiamos un rato Vale Ah, lo han pasado Alberto pasó un enlace de infemenino.com Pero tío, ¿cómo pasa ese enlace guardado por mi directo? A ver... Bloquea ese hombre ¿Cómo se sube el chat? Fuera de mi streaming Aquí A ver... Eh... Hola gente que no conozco Buenas Diego, saludaré la figura Me apunta demasiado De que esté bien Uy, perdón Ahí tendría haber bloqueado Eh... No mueras ahora ángel Ahora vuelvo chicos Voy al baño Creo que no está... O sea... Tú... Tú lo... Tú lo eres absurdo, eh El baño ¿Te he bajado el pelo abajo? Sí Joder Espérate que he dicho Alberto Ah no, eh... Cells Estamos mirando justo esa página Están mirando la página que me ha hablado Que guarrada tú Pero dímelo luego, eh ¿Qué cojones significa eso? Ah sí, hazlo oído Almitas Ahí no puedo salir Joder, pues se juega bonito con el mando, eh Cuando me lo vuelva a pasar en... Cuando lo coges, ¿vale? Cuesta un poquito Sí, sí, sí Llave misteriosa Ahora no voy a leer... Bueno, voy a... Bueno, me pongo aquí Me leo el chat Es una descripción muy detallada Cedro sacacorchos, please Joder Va a ser una cochinada eso, ¿verdad? Mira, campana Campana chupito Joder ¡Joder, no bloqueo! Tendría que bloquear más Hostia, que tenemos el escudo del caballero ¡Uh! Que me mato Mamá naturaleza Te lo dan Luego lo leo, luego lo leo ¿Qué? ¿Qué haráme qué? Ok ¿Sí? Es que a lo mejor estamos gritando un poco Sí, gritando un poco Y me ha escuchado todo el mundo de abajo Di... Di, seguidnos en... Estamos en Levia Games No es una cochinada Con amor es bonito ¿Te has oído? Sí Tú me pones muy nervioso ¿What? ¿Cómo se ha cubierto? ¿What? ¿Qué se ha cubierto? ¿Qué ha sido eso? ¿Se estaba atacando? ¿No se ha podido cubrir? Bueno Qué guarrado Vale Eh... Es que corriendo no se puede pasar los zombies estos Podría ir Parrys Pero tampoco va a salir ¿Nuestra idea es llegar hasta la fortaleza de Cell? Eso como mínimo Anor Londo no creo Orte no estoy mal ni de coña Y a partir de ahí no Joder Te queremos, Ángel Yo también a vosotros Siento aprecio Siento aprecio por vuestra persona Que se dice No, amigo Ah, me equivoco a botón Esto lo habían ensayado Los zombies estos Lo de... Lo de ahora aparece esto Y ahora viene el otro Esto lo habían ensayado Quiero pensar que sí Tienen como... En su tiempo libre Preparan coreografías de asalto Yo no Tú no me quieres Ya Aprenderás a quererme Joder Con el pesado este Correy Mira a tu novia que me quiera No me quiere Me ha puesto un corazón Mensajes contradictorios Ya, que meada más corta, ¿no? Ya ves Tú disfrutas tus meadas Gema, tienes que querer a Ángel Me encanta tener un baño justo al lado de mi comedor Al lado de la ventana Chaval izquierdo Está muy bien tener un baño ahí Venga, a ver Juego de escudos, chaval Juego de escudos Que te calles Un poquito más ¿Más? Sí Ahora te digo Creo que ahí salgo ya bien Vaya Hueles a pis No el pis Hueles a pis Estuve leyendo, ¿eh? Te queremos, Ángel Yo no Y corazón Ya ves Le ha dicho celia ¿Qué más necesito? ¡Boom! En la boca Pareces genial, exclamación Ya he dicho, sí, soy genial Joder Creidismo No me tosas al antipop Que me lo llenas de mierda Cerveza, Correy Ahí, ahí Va Ah, vale Me tengo que meter un poco más para acá Mételo, mételo Aquí Ahí estoy bien ¡Hostia! Me muero Me muero ¡Salvadísimo! A ver, está complicado esto ¿Esto, si? ¿Esos dos o...? Buah, no tienes vida Es que... Tienes que hacer un perfecto ¡Pam! ¡Uno, que tienes una lanza! ¡Dejame, que madre! ¡No! ¿Has intentado parrito? ¡Ha intentado parri! ¡A bebé! ¡Uy, Dios, como! Es de esta, la mía o la tuya Esa es la tuya Creo A ver, a verla ¿Qué cochi? Creo que esta es la... Bueno, da igual ¡Qué cochinada! Le tengo 0,3 toda la zona ¡Qué injusto, tú! ¡Oye, oye! ¡Qué mal! Eso ha sido muy guarro, tú ¡Ah, que no eres mate! ¡Paja, paja! El círculo va mal también No, no, el círculo va bien Lo que pasa es que responde lento Bueno Se me ha girado ¡No, que me...! ¡Qué rodo sin querer! Es que atacan mucho, tío Me ponen muy... Porque si se te juntan ¿Sí te hacen eso? Eso es porque no... No tienen nada que perder ¡Hostia, que hay otro! ¡Hostia! Vale, corre ahí ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! Vale Uno menos... Dos menos Ya está, ya está Eso los tengo Es que esos están ahí Y solo te meten un espadazo Pero... Te pillan siete Joder, me va a volver a acabar el gintónico ¿Echamos más? Bueno, nada, nada Queda gintónico Hay que echar, hay que echar Eh... Vale Espera, que estoy cubriéndome Echa a mí mi vaso Lléamelo también Pones HIN hasta... Ya sé yo cuánto HIN Vale Es que hay un poco, pero no Me voy a echar un ESTU Solo por... Porque me sobra ¿Hay una pared imaginaria? ¿Eso es troll? No, nunca hay más paredes imaginarias Siempre que ponen paredes imaginarias Están contadísimas las paredes imaginarias Yo si hubiera sido From Software Hubiera puesto nuevas Una nueva, solo una Buena, gente volviéndose loca Y dentro tiene El segundo colgante ¿Tú se lo sabes? ¿El segundo colgante? El colgante, el objeto inicial Que es el colgante Fue uno de los misterios Mayores misterios de Art Souls Porque nadie sabía para qué cojones Servía Yo hacía algo al final ¡Nada! No, no sirve de nada Es completamente inútil No vale de nada el objeto No vale de absolutamente nada No hace nada No hace nada Pero... Entonces la gente Se volvió loquísima Con que hacía algo El diseñador dijo eso O sea, dijo Vamos a poner algo que no haga nada A ver cuánto tarda en hacerse cuenta Que no hace nada Pues yo sin millas de aquí Y en el segundo Y en el Dark Souls Remastered Pongo una sala secreta Una zona que nadie miraría En plan En la zona en la que combates Eso ha sido el problema de antes Que a mí me ha matado este ¡Hostia! Que eso es que te viene el otro Ahí, ahí En la zona donde combates Al demonio cien pies Sí Pues ahí Una de las paredes del fondo Roda de lava Ahí la abres Y está el segundo colgante ¿No hay cuántos años Tarda en enfiarlo? A lo mejor está Y no hace nada tampoco Claro, claro Que no hace nada No hace nada, pero se llama El segundo colgante Ese compendante Joder, que no me hace la patada Espérate Vale Vale, dale, dale, dale ¡Scoria! Pues ahora Ve a la hoguera de André Antes de... Sí Antes de tal Y si eso Por aquí Usa uno de humanidad Y aviva esa hoguera Hay que avivarla seguro Porque es la que está La fortaleza de centro Sí, esa se aviva Y el emblema de hierba Está también por ahí O sea, podríamos ir también Vamos a poner Después de... Bueno, luego vamos Después de matar a las gárgolas No No Uy Estamos muy verdes Sí Esto ya me lo hacía en... O sea, cuando... Voy a jugar un poco más Esto lo haces fácil Pesao Vale, voy a subir de nivel Aquí... Vale Voy a gastar otra humanidad Aquí no hay más enemigos, ¿verdad? No Dentro no Humanidad ¿Cuántos tragos hay de humanidad? Uno, uno, uno Más o menos me los he aprendido A ver Siete personas se han mantenido Encendero era Es otro No, va viendo entre cinco o seis Supongo que pone la conexión de alguien O a lo mejor alguien entra Y dice ¿Quiénes son estos? Colgaos Y se va Encendero es tragos Convertirse en un humano No, pero ahora Vivar es una La Vivar Se ve ahí Se ve ahí la chuletilla Aquí Yo creo en realidad Hace así como un plan Que cabrío No vaya a full fuerza Dale algo al aguante A la vida Ya tenemos No mucha Pedir ayuda son dos ¿Cómo? Pedir ayuda son dos Invocar ayuda Ah, ya sé En el PC también No tenemos De escamas de Aragón Así que a este hombre No Que más nos subimos Aparte de No, de armadura no Pero de arma Que más Ah, sí que puedes Que más nos Estoy reparando Estoy reparando Ah, vale Que más nos subimos ¿Sui handel? Es que no quiero No quiero pesada Ah, tenemos el a Claymore Pero Claymore seguro Yo es que no quiero pesada Es que yo me subí al garrote A tope con el garrote El garrote cuesta Titanita, ¿no? Titanita normal Espérate, no tengo Pero este vende, creo Sí, sí, este vende Las alturas Pero para que ahora No sé si vas a poder No, pero me daba una mejora Y... Oh, fuck No, no, no Sí que te daba para subir la Que quería subir a su handel No, la... El garrote No, no Es que no la has marcado Ah Me he rayado Pensaba que no me he dado Sí, sí, sí que te he dado Ah, sí Yo iría con el garrote A ver qué pasa Buah, espérate Que aquí hay un demonio Titanita Vas a matar al demonio Que eres humano, ¿eh? Buah, soy humano No me renda Soy humano No me renda Y va corriendo contra él Claro Que lo tienes muy poco fresco Que te va a matar Y más si ruedas Tres años antes De que hagas un ataque Hostia, tiene mucha vida Tiene mucha vida Salta Ahí, ahí, ahí Mantente siempre en suro Mete En realidad tiene muy pocos ataques Que hacen daño Este tío Pero es que Eh... Hace mucho área Sí, es que hace mucha área En realidad esto es tontería ¿Por qué? No vamos a tener Ningún arma demonio Ya Por puro placer ¡No! Rode mal Te mata Vale, vale Tengo que ir a por tus almas Joder Mira, lo voy a intentar Voy a esperar Vamos a por el emblema Escudo de hierro Escudo de emblema de hierro No, primero matamos a las gárgolas Luego Como tenemos que ir al bosque Sí o sí Para pillar la llave Vale, vale Y al Aries Baja por la... Vale Pues pilla las almas Y corre Lo intenté Vale Nadie te lo dará discutir Vale No pilla las almas No os 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 pilla las almas Me ha cogido Te pincho No me ha cogido Podría ser peor Me podría haber cogido Si te coges Está bueno Me mata Me mata En realidad este es el punto ideal Es la... Donde tiene la pata Madre mía En realidad no me ha matado Porque no sé por qué Lo ha reventado O sea Se te ha quedado No sé por qué voy hacia él Porque soy imbécil Supongo Lo tienes Lo tienes un golpe más Lo tienes Dos Bueno Ala Lo reventó Demonio De titanito Tú vas ajustando Es que ¿Sabes qué pasa? Que va con delay Y cuando me lo doy cuenta No sé si es que me he movido Es que nos tenemos que hacer un poco más Tenemos que hacer más amigos Pero claro La... La esta da lo que da ¿Se puede? Tampoco da para mucho Ahí está bien No, eh... Sí Es que si lo baja Yo me estoy apoyando Entonces si lo baja Nah, da igual, eh Con media cara aguantará A ver Subimos Uy, hay que hablar con el cebollo Hostia, yo Si no, no podemos seguir su nivel Su misión Hay que hablar antes de tocar la campana, ¿no? Hay que hablar antes de que se abra esto Antes de que se abra esto Claro, al abrirse la segunda Se abre esto Y la armadura te la... Una cosa que nunca he sabido Del cebollo Si no hables con el cebollo La armadura te la vende el tonto Sí, sí Pero si no hables con el cebollo Te la vende también Sí, sí, igual Yo me la puse Me hacía mucha gracia O sea De hecho creo que no hace falta Ni hablar con este hombre Para... Para su misión Simplemente aparece en el siguiente sitio Eh, pero es que esa armadura Está a tu tocha O sea, como tiene michelines Te paras las cosas Es pesadísimo Es de las más pesadas Pero antes de la de Jabel Te da bastante defensa Jabel Al aire Hostia, Jabel Buah Ahora tengo que matar al... Espérate Ahora tengo que matar al... Al... Al tonto que protege a la guardia de fuego Al de la maza Es verdad Que está en mitad de la iglesia Y luego al mago Y ahí consigues para mejorar los estus Sí Entonces... Ah, el atajo Y ahí tienes un atajo De hecho lo vamos a hacer Y la Utrek La Utrek Vamos a hacer la quest bien Nunca la he hecho ¿Dejar que la mate? Dejar que la mate Solo fastidia un poquitín A ver, es un buen nexo Pero... Esta está bastante cerca del nexo En verdad Sí Hemos mejorado esto ¡Dios! No sé cómo he hecho eso ¿Y en qué punto... ¿En qué punto hacías lo de la Utrek Una vez que la mata? Eh... Anor Rondo En la sala Antes a Onsen y a Smoke Ahí te vas a sum... Le invades o algo, ¿no? Sí Vas a sumundo Uf Voy a estar muy verde Contra este hombre El problema es el de arena ¡Hola! No, pero es que no Voy a luchar de aquí ¡Hola! Voy a escuchar fuera Joder ¡Qué locura! Tú luchabas ahí dentro Yo lucho fuera Sí, con el señor de... ¡Pip! Espera Nunca se le pasó por la cabeza salir ¡Uf! Pilla en maza Es que pega rápido O sea, cuanto más grande es el arma Más rápido pega Los hijos de puta Es que... Pero nada es que pensaba Que iba a hacer otro ataque distinto Tampoco tiene tanta vida ¡No! Es que a ver Este arma está jodidamente rota A ver, sí Lo ves tan grande Y con ese escudo Este arma está jodidamente rota Ese arma renta O sea, no me jodas Ves tu arma Pero es... ¡Hostia! No hemos abierto la... Bueno, hay que abrir ¿La? Bueno, luego abrimos Eh... Mejoro el Stush Sí Yo una vez la utilicé O sea, mi primera partida El viejo arma guardia en el fuego Lo utilicé Sí, yo también, creo La primera es la que no reinicie Es la sala que reinicie No lo sé Si estuviste conmigo en el primer rato Sí, sí Porque matea Matea a la tipa Matea a la rea Por sin querer Porque no me he acordado viendo los botones Matea a rea de Zorul La de aquí Muchas cosas, creo Muchisísimas Vale, moneda de cobre Pa' acá, pa' Dame el pacto Ay, no, no, me he equivocado Puedes darle otra vez, ¿no? Ay, claro Pues, eh... Estaba hablando con estos dos Y con la pava Y vino mi madre Y me dijo Para de jugar algo Y yo, no Y movió el mando Y le dio R2 Y les pegué Ahora, pa' empezar a pegarme Y yo me asusté Como No, por favor Necesito... No quería pegar con nadie Me cabaré, que flipas Y mi madre no entendía Y yo me toco enfadado con ella Mamá, que les he pegado Que ahora están enfadados conmigo Y... Y no lo entendía Es que el pacto es tontería Y ese tampoco Es una milagro solo Me he estado haciendo una build de... Clérigo Ocho personas Nos hemos mantenido ahí, ahí, eh Lo que te decía Flecha, barria, magia Dos de deber Claro No, pero es morir por O sea, se... Claro, se sobreentiende que es morir por Si no, es la puta mierda O sea, imagínate que te pegue una flecha No De disparar flecha había entendido yo No Que te mate O sea, si mueres por una flecha Bebes dos En vez de uno Si mueres por una flecha Bebes dos Y si mueres por un boss Bebes tres Y si un boss te tiene una flecha No hay bosses con flecha Vale, pero si hacemos lo del out-trick Prácticamente no vamos a poder Forzar el estrus Hay más guardianas Es verdad Esta bala de... La bruja Ah, la bruja ¿La colage te vale para reforzarlo? No, pero Marasal... Sí, claro La... No, la hermana Sí Cuil... Cuilana Cuilana La que está pegada a la pared La que está pegada a la pared Habla si tienes un anillo Sí, ese anillo lo puedes coger como objeto, creo Como al inicial Eh... ¿No se puede conseguir de otra forma? Creo que no ¡Nueve personas! ¡Nueve personas! ¡Nueve personas! ¡Nueve dios! ¡Ojalá diez! ¡Vale chicos! ¡Llamad a un amigo por favor! ¡Llamad a un amigo que soy alguien y striptease! ¡Llamad a un amigo! ¡No! ¡No! ¡Qué pesado es que soy el striptease! ¡Striptease solo si te dan 10 euros! ¡10 euros de amaun de donación y striptease! Yo lo prometo Lo que queráis Me quito lo que... No Que luego estas palabras las tomáis como queráis ¿Dónde está paradoras? ¿Aquí abajo? Eh... Mi Paypal Está allá O sea, pero bajas aquí Sí, bajas abajo y... ¿Dónde está mi Paypal? ¡Uuuh! ¡Ay! No te he hecho el parry Claro, claro Aquí no está el perfil Por la escalera No tiene en ello A mí no me hagan al perfil A ver A ver A ver lo difícil Ah, sí Es como lo de... Lo de Azatoth Es que a ver lo difícil Que es esta gente potenciada ¿Le doy a apretar para Azatoth? Se abre... Se me abre el... El... Se abre Streamlabs Claro ¿Esto es para donar? Sí, ahí puedes donar Es que nunca me he metido en lo de donar Donar ¿Te voy a donar a ti? Con mi propio Paypal no puedes, eh 500... 5... Voy a meter cero infinitos Creo que son 50 millones de euros Estás donando suficiente para usar GIFs Vaya Creo que... Creo que puse que a partir de un centimo Ya puedes usar GIFs ¡Dona, dona, 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 dona! Uy, están atrapados ¿Y Streamlabs? ¿Tienes que tener la aplicación? ¿O va directamente con tu Twitch? No hace falta tener la aplicación Todo eso lo puedes hacer desde... ¿La página web? Desde la página web Streamlabs ¿Es que pones tu cuenta de Twitch? Sí ¿Y se pone todo automáticamente? A ver... ¿Twitch está resucitado de alguna forma con Streamlabs? Sí, claro Porque si no, ¿cómo modifican la página? No, pero me refiero... Lo único que haces ahí es... Sí, o sea, claro Tendrán sus colaboraciones Porque si no... Joder... Joder, joder La pared... ¡No! ¡Qué hablas, amigo! Escudo, 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 escudo Vale, está Es que cuando empiezo a pegarle la pared Puso... Joder, qué puto asco, tío Es un círculo vicioso Espérate Espérate que vienen los otros Bueno, no han llegado Vale, desde aquí se ve... ¡No! Espérate que había gente aquí ¡Hostia! Que ni me acordaba Cuidado Os voy a enseñar Una de las maravillas De tenerlo así Colei, ahora maravillas pocas, ¿eh? De la silla gamer Colei, ahora maravillas pocas, ¿eh? O sea, hasta dónde me han traído a esta gente Madre de la mano hermoso Perdón Es que así ves una peli de puta, joder Sí Lástima que no viva aquí O sea, llevo yo en mi habitación Mi próxima ención va a ser gamer Ahora llegas a casa y dices tu madre He comprado si ibas para el comedor Y tú, nooo ¿He comprado qué? Si ibas para el comedor Y tú, nooo Que has roto No has roto a nada Juegue con los eructos Me tengo que controlar, lo siento Soy un mal educado ¿Qué es la verdad? Me perdonáis Buen trago Quizá lo te has dado cuenta Pero eso habría vivido a una horda de zombies Con un huevo de... Y ahora falta el tonto este ¿A quién estás potenciando? ¿A que te has caído? Mal bastard Que se ha caído Míralo Se ha perdido No, no Ahora viene a por mí Va a subir Pero me imagino en el PC Que se haya caído sin querer ir pensando ¿Qué ha pasado? ¿Qué hago ahora? No, la primera vez a mí se me cayó encima Por eso lo maté No viví nunca lo de los zombies potenciados A mí la primera vez se me cayó encima El tonto este Buscad también los zombies y los potenciados Porque te hacen... Y el que te esté potenciado se... Oye, comenta Chicos, hablad Comentad cosas Decidnos Comentidnos que pensáis Que tal os ha ido el día Claro, claro, claro Esto es un foro abierto Somos dos Hablando del amor como Haskar Ayer Estos felices ¿Cuánta gente había dicho hace ese día? Pues él Pues lo que es de normal Hoy porque es un día especial Porque hemos avisado y esas cosas Pero normal está Él y entra alguien de vez en cuando Y a los de Hollow Knight Sí que entra más gente A ver, si me falta alguien por... Lo decía a Josemí que entre Yo le había dicho a Marta que entrara Pero no ha entrado Ni me ha leído, creo Falta la llena así interesante que pudiese entrar No sé Recuerda hacer mucha gente interesante Soy yo, Hipólito ¡Guau, guau, guau, guau! Lo veo, lo veo Nos ve aquí de bien ¡Ay, Hipólito! Sí, te vas al baño Ahí sí que te vas al baño Mira, han dicho algo Lo que han dicho Opino que estáis muy sexys Ha dicho Alberto Y dice que me he quedado con un parguela ¡Alberto, esas donaciones! Me envían la foto de... ¡Ay, Hipólito! ¿En serio? Sí No puedes ir tan borracho Para darle fotos a profesores ya, ¿eh? Vale Este ya me ha dado su regalo Vale Lo treco Hostia, que voy a matar un... Voy a luchar contra las gárgolas Buah Vamos a por ellas Esto va a estar complicado Y más sin ayuda Bueno, claro Es que no soy ni humano Dice... Es un día especial ¿Has visitado a Clara? Sí Sí, sí, sí Claro, eso es el cumple de Clara ¡Clara, Clara, Clara! Me quedaban 20 minutos Creo que no está En el directo Pero no está en el chalet ¿Clara no está en el chalet? No, tampoco Viene mañana Sí, yo la he felicitado Voy a felicitarla Le he cantado una canción Ah, Josemi está en el directo Hola, Josemi ¿Con qué paraguas le has quedado? ¿A todo esto? Eh... Germán, no, Josemi Hostia, que Clara no la tengo guardada Muy mal Espera, te voy a buscarla ¿Dónde está con un poco de camino? Te lo he recordado, eh, la mano Un poco de camino Eh... Ah, no, sí Bueno, aquí está No, que es lo que quiero yo Esto Clara es la que tiene una... Ah, no puedo mejor... No puedo usar la resina Claro, porque este arma no es... Ah, porque esta de dragón no te deja La de dragón no te deja Clara es esta, ¿no? Sí En directo Clara, eh... Te estoy enviando este audio Mientras estamos en directo Y Ángel se va a pegar con unas gárgolas Eh... ¡Feliz cumpleaños! Que no sabía que era tu cumpleaños Que no te mueras pronto Para poder seguir celebrando a otro Se lo he tenido que recordar yo... En verdad me lo he recordado Así no vale Eh... Lo siento por olvidarme Es que realmente no sé ya ni que era tu cumpleaños Así que no me he olvidado No, 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 es que no te había olvidado Es que no tenía ni puta idea Por cierto, estamos jugando al Dark Souls Y bebiendo ginebra Y cervezas Adiós, Clara Este es otro bot que te puede tirar de la zona Vale, ¿cómo está la cosa para donar? Vale, Alberto, en el Twitch ¡Alberto! ¡Eh! Te me calmas, Alberto ¿Te bajas para abajo? ¡Qué broma, eh! Y pone ofertas a Colco No, a... A Azator A Azator La tengo que cambiar a Colco Y pulsas ahí Y te lleva a la página de donar Alberto, te me calmas, eh Que luego te lo tendré que devolver No me jodas, cabrón ¿Quién es Aral? No sé ¿Quién? Aral 42 Ni puta idea Aral 42 Es que ha dicho ¡Ja, ja, ja! Os estoy viendo, chicos No sé Aral 42 ¿Quién eres? ¡Eres Jorge Hipólito! ¿Tienes Twitch Prime? ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Ay! ¡Me van a matar! ¡Es Clara! ¡Ay, Clara! O sea, Clara ¡Ah! ¡El audio lo has visto! ¡Uh! ¡Que estoy vivo! Por poco ¡Madre mía! ¿Sabes que por un... O sea, por un pixel no te ha dado? O sea, que la he escuchado en directo mientras el miedo... ¡Cago en la madre que me parió! Bueno, tengo que hacer texto la zona para las gárgolas Bueno, ahora lo has visto y lo puedes oír luego ¡Qué bueno! ¿Estamos aquí? Sí Da igual, subes por ahí, ya está Voy un momento al baño Me pongo en medio ¡Cago en la mierda! Vale, estoy aquí Ahora esto es todo el miedo El cabidá me ha matado Porque no le ha dado suficientemente fuerte Pues no arranca la cola Arrancas la cola y te la cargas Porque sin cola ya no pegan tanto O sea, no... No, a veces sin cola pego un huevo de vida Vale, chicos Vamos a intentar las gárgolas Con Corei Vale, estoy centrado más o menos Es que si no el micrófono me tapa Vamos a por esas gargolitas Dorito mientras subimos Siete personas viéndome jugar al Dark Souls Quiero estar borracho Si venís a las doce y media Estaré más borracho Es que me falta jugar y morir para ver ¡Hostia! Bebo ¡Bebo! ¡Ay! ¿Se ha cortado esto? Pero no sé si es... ¿Por qué? No sé si es... ¿El ordenador o...? No, 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 no Porque mira ahí Hostia, pues hemos perdido internet Vale, volvemos enseguida Sabrá... Bueno, ¿qué será? Volverá enseguida Dame un segundo Yeah A ver Ha vuelto, ha vuelto, eh Creo Otro digo Sí, ya va Estamos en directo Espera, estaré iniciando Vale Espera, seguimos en directo Sí, bueno No se ha detenido la transmisión Se ha cortado Uy, se ha cortado Que no me va la O No, no, no va la O Cortado Ni la O, ni la A Voy a poner veros Se ha cortado Es nuestro internet Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto Tampoco van estas letras No va la L Ya va Ya va Ya va, ya va Vale, chicos Se ha cortado un segundo Tranquilos, tranquilos Todo está bien Todo está bien Porque te está apuntando a ti la cámara No, se me ve medio No, ha sido antes, creo Porque me... Bueno No, es que va como bien Nada Que da igual Uy, perdón O sea, que digo Es nuestro internet Y dice No, a mí también se me corta No, es que se corta todo Si, si, se nos corta a nosotros Hostia, no me ha cortado de esto Espérate, chicos De uno en uno Vale Hostia, cómo vas a hacer Hacia el ante R2 Patada con R1 Vale, vale, vale Viene bien Por todo con esas alas estrechas Y a ti con salto Buenísimo Bueno, habéis pensado lo mismo los dos ¡Eh! ¿Sabéis que hay uno, que hay uno, que hay uno? Ha venido Haxar ¡Ha venido Haxar! ¡Hola, Haxar! Aún no estamos borrachos Bueno, un poquito Pero... Después de las gárgoles Que va, estamos bien, joder Si morimos siete veces en las gárgoles Esto puede emplear mucho más Somos nueve otra vez Me gusta ¡Uf! Hace tiempo que no me he peleado contra las gárgoles ¡Qué tiempo! ¡Qué sueño con ella! Y solo sé que se llama Noelia ¡Hala, ahí la tío! ¡Gracola, gracola! ¡Toma! La primera de la boca No me acordaba de ese ataque ¡Espera! Lo siento, quería coger las almas No he cogido las almas Vale Chicos, o sea, Alberto ha dicho hace un rato A ver Espera, es que no sé si... Vale, vale, vale No tenemos audio Y el vídeo se ha parado Pero eso sí lo ha hecho No, el audio es porque está parquitado El audio No, pero ha dicho... En teoría va Vale Chicos El combo máximo, ¿vale? Dos por las almas Dos por caer No, porque... Tres por caer A ver, pero es que en teoría... Tres por caer Tres por caer y tres por el boss No es... No se acumulan Si se acumularán es la puta muerte Es un cubata Es un cubata Y por las almas Se acumulan, se acumulan Y la acumulada está muerta Dice que ahora va Vale ¿Pero lo habéis visto? He perdido las almas Me da igual... Me da igual que se vea o que no se vea Lo habéis visto ¿Habéis visto lo de la gargola, chicos? ¿Habéis visto ese desastre? Es que... Ha sido muy desastre Es que... La gargola no te... Bueno, yo no me cubro Es tontería que hubiese Sí, pero me quedan cerrados Háganme el WhatsApp Dice Diego Se acumulan porque está en la zona del boss Muerte por boss Y muerte por caída Muerte por caída Muerte por caída Hostia Bueno, chicos, es un cubata entero Bueno, un cubata No teníamos ni copas Ni vallos de cubata Así que lo vemos en un vaso Pero es un vasito ¿Qué me han dicho? ¿Quién me ha dicho algo? Mamá me dice... Pues le he dicho antes una cosa Lo han visto, ¿no? Lo han visto Dice Celia No hemos visto nada Joder, qué mal Pues se ha muerto Le ha pegado la gargola O sea, me he dejado las almas Que eso es beber Me he caído Y... Bueno, me he caído Porque me ha tirado el bus Entonces es muerte por caída Y muerte por boss Más las almas Es el combo máximo Es el máximo Bueno, si a mitad de eso Tiras una humanidad Buah Jajaja Te la comes toda Voy a intentar pasar Eh, Hazca En el remaster Si no me equivoco Son servidores distintos Que los del no remaster No, no, claro Son servidores distintísimos Porque con el normal Tenía mucha movida de servidores Porque en un principio Los servidores estaban con Games for Windows Live ¿Qué quiere unirse a nosotros? Es decirle que no Es que no podemos invocar Porque hay que beber Exacto, invocarse Entonces el Games for Windows Live Se fue a la puta Y dijo Supongo que Steam Porque está en Steam Nosotros pillamos servidores Pero estaba turbio Entonces con el remaster Serán totalmente distintos Bueno, a ver Uy, las almas Yo me he fijado en las almas Y por culpa de eso Me he caído Ay, no le he quitado la cola Toma, hostia O es que ahora viene la otra Es el problema Si no Si lo haces bien Y le metes tres golpes en la cola Y otro más Y tal Y vas a llegar con la carga O es que hay dos Mal Si viene la otra mal ¿En el 2-1 no hay dos golpes? ¿O hay más? ¿En algún momento? ¿Solo salen dos en total? Sí Es que en el 2 En el 2 salen un huevo En el campanario este Que es un boss totalmente extra Que bueno Es como la imagen de hoste Que también es extra Ahí salen Pero 49 Empiezan a salir Son muchísimo más débiles Y ninguno ha tirado fuego En el 3 Puede ser No ¿Es que salís una gárgola? No, no En la zona de los esqueletos Hay un puente y tal Al final No hay gárgolas Salen mucho distinto La gárgola Hay un demonio cerca de allí Pero no hay gárgola Tengo que pasarme el 3 Pero es que me he balagueado O sea, no me he balagueado Pero me da Me daba bajos de frame De repente A mí me ha bajado Y me desconcentro O sea, es chungo ahí Y dije Es que en un principio En Navidad Me iba a enfarar Por ahí Estoy nervioso En un principio En Navidad Me iba Digo, me actualizo el PC en Navidad ¿Me he tomado otra? Sí Joder Estoy borracho Joder Joder, por favor Es que estas son notas Es un pringame Que yo le hago parry Cuando lo veo Este le hago parry Joder, por favor El tonto ese Una más Una más Que si no se cura Vale, cuanto más Más se complica Vale, vale Ya estoy concentrado Estaba en modo No estaba Pasa rápido ¿Sí? No me persigue No, claro Pero Joder Es el esquí Pasa esquivas a ese Es esquivas al otro Si te paras Si te paras un momento Estás jodido Pero Pasa rápido Ah, que vienen muchos Mira De bosses vamos uno a uno Sí Luego Al final El que más bosses tenga Bebe No, el que menos bosses se haya matado Bebe Este, mira lo que quede Queda media botella Queda más de media Vale Escúchame Si le cortas la cola La mata Ponte una mano Dos manos Que la Yo creo que eso El escudo no te va a dar mano Ahí, dale Dale, dale Detrás Ahora va a aparecer la otra ¿Eh? Cuando está a ti No conocía ese ataque ¿Tampoco? No, no Yo sí Yo sí Ah, no, no Me la he hecho varias veces Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ay, dale, dale, dale Ah, sal de ahí, sal de ahí Que me ha cambiado Que me ha cambiado Que me ha cambiado No, ese Que me ha cambiado Porque si el objetivo Y me ha dejado Ah, pues nada Eh, a ver Has cogido las almas No Es que se me ha quedado No para de morir Por caída No, es que Tantino dos veces Ya Joder Alguien lo ha, alguien lo ha Me ha matado No, no, no No, no ¿Qué dicen? Vale Eh, dice Hazkar Beber en el juego Los Sturs de hoy Supone beber en la vida real No morimos No morimos Hazkar Piensa que Nos tomamos cinco gustos Por minuto No, no tanto Luego Dice Que en el 3 Son en gárgolas En la capital profanada Donde está Ah, bueno Pero Bueno Pero Que son opcionales No son No son Bueno, pero son enemigos Con un boss A este lo hago parrio Siempre Y dice También Hazkar ¿Crees que lo vais a pasar Estando vos No La fe no tiene fronteras Es que es el problema Cada vez sube la dificultad O sea Hostia Bueno Disrespect Disrespect Le hicieron un parrito Wey Espectacular Vaya disrespect Es que Cada vez que mueres Es más difícil Si Por un lado Está Lo de acostumbrarme Ya a los controles Y por otro Está El hecho De que Ya fue bebido Eh Donde está El point down Que es el point down Creo que no sé tanto A lo mejor es la palabra Que se ha inventado Para rayarnos Es el point down Diego 2-2-2 ¿Ese es el hermano De Celia El hermano De Laura De Laura De Laura El hermano de Celia Es un ingeniero químico Que está ahora mismo En Francia Ganándose la vida No como nosotros No nos la ganaremos Pero la risa Uy que no tengo ni razón Y Y Ahora ya A partir de aquí Va en subida No sé tú Mi idea es estar aquí Hasta las 6 de la mañana No lo sé Tirando 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 Ah que se me ha olvidado Que había un pavo Es que este hombre Lo va a matar a partir de ahora Todas las putas Vienes No Ya te han bloqueado Ahora atrás Tienes que matar a todos Te matan ¡Se le da uno! Te matan Si te matan Bebo No Si no te matan Bebo Si te matan Bebes una más Hay muchos Pero han salido todos ¿Eh? Muy bien Bebes Ah vale El point down Es un gesto de apuntar hacia abajo Que es como Humiliated No es básico Creo que es básico Oh no La tónica Pueba por falta Ese Pilla fantitas Que yo tampoco me he quedado Pues Bueno Las vas a matar No las vas a matar No creo Eh Pablo Pablo Villar Vale Pablo Estamos Que guapa con las chicas En el rumbo de WhatsApp Estamos En las gárgolas Hemos muerto aquí Varias veces Y estamos Fuckets Se me olvida Que esa gárgola me ataca ahí Vale a ver Ven puta Vale Hacha cola de gárgola Una cola fuera No la otra no tiene cola No digo que hacha cola de gárgola Ay perdón No Vale Vale viene la otra Hija de puta Si no matas a la otra Si no matas a la primera Que tira a fuego Si Me voy a curar Ahora que puedo Tengo un segundo ¿Qué te ha pasado tres veces? ¿Cómo te ha podido pasar tres veces lo mismo? Tres veces lo mismo O sea Tres veces te ha pasado lo mismo Echate Termina Apura eso Echame un poco de gin Apura eso Voy a echar aquí Termino el vaso Apura eso Apura eso Tres veces He muerto Tres veces Igual El mismo En la misma esquina Te han tirado Tres veces Bueno tenemos el hacha Bueno Si vale de plus conseguir cosas No O sea Es que da igual Tener el hacha Que no tenerla Ya Pero muera De hecho A una serie hay que quitarle la cola Porque quitarle la cola Le hace daño Pero tú vas a dos manos A una mano He ido a dos Pero han salido las dos Me ha tirado fuego Me ha asustado Y el fuego me ha hecho No sé si funciona Creo que no Dice Haskar que va a empezar A ver si se pasa la Haskar A este ritmo Haskar Si lo haces Y pasas captura Pablo no contamos contigo Porque te estamos esperando Para que entrases O sea Hoy creo que Hoy me burrabas O si Yo ya no sé Cuando trabajas No porque hayas visto una peli Pero Estamos aquí Ahora estamos todos juntos Como amigos Somos una gran familia De ocho personas Bueno en verdad Cuando nosotros somos diez O sea Somos diez personas Viendo a dos de ellas Jugar al Dark Souls borrachos Hemos llegado los diez Uuuh O sea Somos ocho Pero con nosotros Dos diez Si claro Pues hemos llegado los diez Venga Venga Es la hora Es la hora Es la hora Chicos Vale Un boss Mandas al otro A beber Es la hora Chicos Si la voy a matar Si la voy a matar Invocamos a Soler Dice Hathcar que si se lo pasa antes Que nos llevamos cinco tragos cada uno Lo veo Lo veo porque te acabas de empezar Bueno Trabaja mañana de tarde Te puedes quedar un ratillo con nosotros No todo porque probablemente aquí terminemos ¿Blaff es Hathcar? ¿Qué amo? ¿Blaff es que te ha salido un señor conectado jugando al Dark Souls? Sí, blaff es Ha empezado O sea, nuestro plan es seguir aquí hasta Hasta lejos Seguir aquí Una fuera Vale, esta es la Ya está Esta es la buena Coge las almas Uy Segundo juego Lo siento Ha tirado dos Ha hecho dos pasadas No estoy destrozado The fuck is this shit, nigga The fuck is this shit The fuck is this shit, nigga He perdido mucha práctica O sea, yo recuerdo que las gárgolas es un boss que me costó mucho cuando empecé Pero cuando Cuando yo ya volvía A ver Nunca ha sido buenísimo Pero yo decía Va, voy a volver a jugar Espérate Me acabo de jalar cinco Y ha sido difícil Las cartas me las hacía más fácil The fuck, nigga Me ha pegado dos 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 bandadas O sea, me ha matado Me cago en mi puta vida Dice Haskar Que si no esquivas Siempre dados Es que te has puesto ahí Es que no A ver Es que normalmente Supongo que tiendes a esquivarlo Porque el juego Pasarlo con el escudo No suele ser lo más efectivo Pero como esquivas fuego Rodando Como en el Gunion Dachi, Loss y Galman Voy a tomarme otra ¿Cerveza? Sí Saca Mientras no beba Bebo cerveza Vale, chicos A ver si a la de cinco Corro de estos bien Aquí Hay que esquivar a este Katakaki Esquivado Y ahora es correr Y correr Y correr No Vale Ah Voy a morir aquí Estoy vivo Ah Dejame Mira Otro señor Me ha dado la gargola Esa Corremos tremendo riesgo De quedarnos sin cerveza He visto dos de alambra rojas Por ahí Una de alambra Solo una Fuck ¿Cuántas gedan? Creo que otra Heineken Y un alambra Vale, sí Está Se ve ahí como dos Heineken 0-0 Pero no No ¡Oh, que no he tomado estos! A ver, tranquilo La segunda no aparece Hasta que esta tenga la mitad Ah O sea, al principio puedo Vacilarlo un poco Sí, sí, sí La segunda no aparece Hasta que esta tenga la mitad Por eso la idea es que Cuando aparezca Matt pega, pega, pega Y muere ¡Que me ha enganchado! ¡Que me ha enganchado! ¡Que no puedo salir! Vale ¿Te imaginas el Disrep Si el Disrep Si Harka llegara antes? ¡Uf! Que si lo haces espirrar En las gargolas O sea, es un par de minutos A ver, sí Es que estamos jugando Un poco Túrido Vale, ahora ¡Tira! ¡No! Dice Alberto Se va a dormir ¡Adiós, Alberto! Eh Vale No O sea Vale Nuestro plan es estar hasta Legos O sea Nos ha donado 5 euros Pero no se han ido ¿En serio? No, tío No No porque hubiera recibido Un correo No puede ser Porque hubiera recibido Un correo Diciéndome que Te voy a entrar a Gmail No, tío No entres a Gmail Si realmente hay 5 euros Mal Porque las oraciones Entonces no salen Eh Vamos a hacer Tarde Pablo Si me estoy cayendo Las gargolas Todo el rato Ahora veo, chicos Tranquilo En serio veo Porque hace tiempo Que sueño Con ella No ha llegado nada No, no Mira en spam No, no Si es de Paypal No, si es Paypal Normalmente te lo detecta Como importante Pues no Eh, por cierto, Ángel El Orwell Es un juego de Steam Sí, lo tengo Lo tengo Ah, yo no lo he pillado Mayan no lo pillo No, no, Orwell lo tenía Ah, o igual lo tengo Seguramente de un monstruo O de un mante No puedo llevar Porque no puedo llevar Pantarones Por cierto Un rato No rodaba Pero era con la Zoehammer Es el mío De hecho Pues Disfrúe Quédate aquí Eh Están todos Como Seis unos bancos Ya A ver Normal Yo lo diría Creo que me voy a quitar Toda la ropa En plan En el juego Todavía queda mucho Para El juego Me voy a hacer pis De verdad O sea, ¿vale? Una vez que voy a hacer pis Te voy a la baño, ¿vale? Ah Me han bloqueado Ay, no puedo salir No puedo salir Ahora Joder No, 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 no No tengas miedo Mira, una pinza Una pinza Cómetela Cómetela No se va a comer la pinza No se va a comer la pinza No se va a comer la pinza Te saluda Ay, madre Yo tengo tiempo para veros Ahora quítate la ropa ¿Eh? No, no Es que no hace nada, tío Es absolutamente pasivo Joder Ya van tres personas Que se pasan a las gárgolas Antes que nosotros Qué desastre ¿Habéis visto que de cara Soy horriblemente feo? Cuando tengo la cámara Así soy Es horrible Es para vomitar No sé por qué He vivido estos No era mi intención Estoy mal Que se dice Me voy a quitar un poco Porque si no el micro Me molesta Joder Hija de puta Hija de puta Hija de puta Venga, una más No nos vamos a pasar a largar colas No, sí Me ha matado la segunda, tío Tenía otra vez a la primera en la mierda Y ha llegado la segunda A fastidiar a la marrana Hola, bizcochito Puedes cogerlo si quieres A lo mejor te O sea, no No te dejo que lo saques de la jaula siquiera Porque en tu estado Se te cae por el balcón No, no, no No te dejo sacarlo No Pero puedes cogerlo un rato si quieres A mí no me ha hecho nunca absolutamente nada Dice mi hermana Que no O sea, te araña Con las uñas Pero porque te da las uñas súper afiladas Bizcochito ¿Sabes lo difícil que es? Me da la media Hacer un parry en estas condiciones Pero tiene mucho miedo Que sí que tiene miedo de la vida Si me vas a pegarle golpes en la jaula Vale, pero estoy diciendo el bizcochito Que no, Corei ¿Quién más tierno que alguien que te llame bizcochito? Corei, que esta cosa tiene miedo a la vida ¿Cómo? Que esa cosa tiene miedo a la vida, tío Tío, encima estamos en sillones Venga, 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 joder Invocamos a Soler y a tomar por culo Si invocamos a Soler lo matamos Bueno, bueno, venga, fuera Ya, no sé si la has pillado bien Ahí está la buena Ahora sí, joder Joder, anda que no ha sido fácil Me cago en Dios Ha sido absurdísimo Bueno, y te da algo En plan Lo único que he hecho para matarla Es hacer lo que hago de normal Joder, que no creo que pasa más Mira, mis amigos Me están esperando O sea, es que más o menos Es lo que hay que hacer Es que teníamos un huevo de daño Es que esta espada es la puta hostia Y nos ha matado 20 veces, eh Joder ¿Qué es, Astrid? Bueno, no te voy a ver Es de Pablo que se le para el directo Eso es tu problema, eh Eh, a los demás eso es para el directo No, 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 eso es su problema O sea, joreis A nosotros no se nos para Es que no se nos para Hostia, claro, sí Tenemos el directo puesto Ahora me caigo ¿Cuántas almas llevo? 10.000 Pues está bastante bien El Pablo, el cabrón Tiene, o sea, descarga como 9 MB Por segundo Y ahora se le para el directo No, pues es su problema Creo que he usado Wasaur, eh Creo que he pasado de volver a mano Sí Que están todos los zombies ahí Vamos a hablar con el perdonador Pero... Dice, me voy a ver Me mataron a las algunas en mi honor Las hemos matado ya Las hemos matado Las hemos matado ¿Qué dice Haskar? ¿Qué dice Haskar? A Haskar Una pollazo en la boca a Haskar Vale, dice que si mata Antes al que la dejo acá para a Daewon Y siete de cada uno No, joder A que las, claro A que las puedes ir al principio del juego Es que a Kelag Pero nos vamos a hacer Capra Daewon Eh... Bocai abierto Bocai abierto Y Kelag Nos podemos saltar O sea, matamos a Bocai abierto Y nos vamos para arriba Y nos vamos para arriba Podemos pasar de infestada Pero... Sí, pero por eso, o sea Vamos a poner por hacerlo Me parece bien Pero... Por favor, no quiero infestada Que hay muerte No, no, no Que la muerte es... O sea, ha estado alterado Y por caída No hay infestada No hay infestada Vamos a pasar a infestada De hecho, te diría Como nos pida más cerca Korey, como nos pida más cerca Que la Agge Y luego ya está el... Joder, ¿en serio? Venga Vale Y luego matamos al otro Y vamos a hacer un video aquí Para matar... La llave para el demonio de Capra Estaba en lo de los... En la mariposa Joder Bueno, si había dicho que iba a usar... Bueno, igual Hasta luego Uy Cinco personas Vamos subiendo y van bajando La gente se va a dormir Y lo peor es que a la una Será cuando sea más divertido Porque estaremos medio pedos Da igual Que no nos vea nadie Les llamamos ¡Está al directo! ¡Qué parachos! No, que la Agge solo no Sino que vamos a ir Vamos a hacer que la Agge Vamos a hacer que la Agge Luego vamos a hacer Capra Capra y... No, espera Primero mariposa Luego Capra Capra y Boca abierto Exacto Pero hacemos la que la Agge Porque... Joder, sube de nivel Que flipas Porque nos pilla bien por ahí Además subimos de nivel Y tal ¿Es verdad? Recuerdo la primera vez Que vi a que la Agge Que mal lo pasé Lo primero es que no me gustan las arañas No sé Que decirte yo Y no me gusta el fuego Yo era como... Vale, que la Agge Es que en verdad O sea Jugué demasiado joven Era una mezcla entre... Gamer Sedo casual Clara se va a jugar al Vampyr Hostia, tengo un problema Vale, Clara Cuando esto esté en sus momentos agidos Te mando un 4-5 O entra No, pero puede jugar al Vampyr escuchándonos Claro Póntelo en el... No, que el Vampyr tiene toda esta puta historia Póntelo en el móvil O sea, a las 4 de la mañana no va a haber nadie Ojalá tuviera suscriptores O sea, si hubieras Panchitos Pues entonces a las 4 de la mañana nos verían Perdón, latinoamericanos Siento la ofensa No hay ninguna aquí No, ya Pero a lo mejor se me enfadan Se me enfada gente que no hay Toma Llegame hasta... Que no te maten Un segundo, que estoy preguntando a Pablo si se sigue cortando Que quiero que Manolo vea Si a nosotros no va Tiene que ir ¿Quién es Virgilius Larefi? No sé ¿Tú te crees que yo me sé quién es la gente? Pues ese tal Virgilius Está jugando al Bloodborne O sea... El huérfano de Cos es del DLC, ¿verdad? Ah, perdón, es que estaba... Uy, tocado ahí abajo Guau, y lo que queda, chicos Los IPOs de la historia Uy Sí Nada de Minevillator Todo ¡Oh! Seguidor, seguidor Hay que beber Te puedo mandar a Osito si quieres ¿Quién es Osito? Bueno, el huérfano de Cos es del DLC del Bloodborne ¿Puede ser? Es que, Diego... No estoy seguro Osito, Osito es... O sea, si lo ha dicho Hazcar lo de Osito Osito es un amigo suyo Voy a pillar... Oscocha, atento al loro, eh Voy a pillar la... El alma de... No, el alma de Guardiana Ah, sí, sí, sí Porque claro... Voy a morir en el proceso Pero voy a pillar igual el alma de Guardiana Una de cosas ¿Otro? Eso es un hosteo ¿Será? Hazcar lo está hosteando Claro, pero Hazcar costea con uno Por eso me refiero, Virgilio Yo estuve virando el DLC O sea, el DLC no lo he jugado El Bloodborne me lo ha pasado En verdad solo una vez Y media Porque me lo estuve pasando Súper enganchado Sí, y lo dejaste Y de repente No sé por qué fue, pero Dije, no entiendo la Play Otro seguidor Porque todo es Evangelion En teoría tiene que haber como Tres distintas Evangelion o... Joder, qué mal Me gusta Evangelion Pero eso, o sea, es al azar Eso Sí Joder, porque Pues estuve... Ay, hostia, no usa la maldición Joder, qué maldición Yo engancho al Bloodborne Tampoco avance demasiado Me quedé en la Vicar Amelia Pero en una semana Roy, estuve jugando una semana 6 horas al día Diciendo, guau Te aviso que estoy muertísimo Porque no tiene maldición Pasajera Exacto Voy a pasar a esta gente ¡Ah! ¡Uh! Buah, pues vivísimo ¡Uh! ¡Corre! ¿Una cosa? ¿La Utrecht, dónde estaba? ¡Ah! Ahora ha vuelto Ahora está en el enlace Ahora está en el enlace El dorado, o sea, el malo, eh La Utrecht, estaba en la hora de verbo ¿De la... ¿Dónde estaba? Cuando... En la ascensora Eh... En la iglesia Cuando usas la ascensora y tal y bajas No En la iglesia Ah, no, en otra sala Antes de las gárgolas Vas por otro lado Deliberado, ¿no? Joder, yo recuerdo que sí Es que a lo mejor ha sido cuando me he ido al... No, no, no Al baño Deliberado al auto Deliberado al auto Cuando me he ido al baño Y la gente no entiende lo que es el baño Así que si no te lo dices El baño es fumar Mierda Entonces ya no funciona Porque si no entra ahí madre Mira Mira al mejor personaje de la saga Souls Encantador más adelante Es que está Es que... Es que... Es que... Es que... Chicas francesas Sí, sí, sí Es... Está muy... A Pablo ya le va bien el directo Y... Eh... Veinte muertes más Y... Revienta al huérfano de Cos Eh... ¿Sabes, Virgilio? A mí que me dio... Mucha... Me costó mucho, mucho, mucho Bueno, me costaron dos Mucho, mucho, mucho Fuera de límites De mucho, mucho, mucho Mucho Eh... ¿En Bloodborne? Estoy yendo a aquel AGE Ah, vamos ya Sí Vale Vamos, vamos Yo estoy en aquel AGE Pues me costaron ROM Espera Que hay una suscripción Tú tienes que cambiar Porque somos un Evangelion Sí, lo miraré O sea, está puesto Como que en teoría Al azar Tiene que salir Una de las tres Tengo a All Mighto A Evangelion Y a... ¿Quién es así? Laura Ah, joder, Laura Pues, o sea... Joder, pues qué raro, ¿no? Que solo salen Evangelion Realmente existe la posibilidad ¡Eh! ¡Diez personas! ¡Guau! ¡Diez personas! ¡Sí! Un trago Un trago ¡Ay, que me sigue! Buah, te has ligado de poco Los dos jefes que más me costaron ROM, la araña vacua Que está considerado Uno de los más fáciles del Bloodborne A mí me costó la tira Y dos El último La notriza de Mergo Sigue, sigue leyendo el chat Que para ser No han dicho nada más Ah, lo de Evangelion Que para ser el último jefe Más fácil De cualquier Souls También me costó muchísimo Que no sé por qué Que no sé por qué Solo sale Evangelion, eh Tendría que salir Tres O sea Tendría que salir como tres All Mighto Evangelion ¿Está tu comenta en Streamlabs? Sí, no Pero es que está puesto al azar Si pones Streamlabs Si entras en Streamlabs En Alerts Abajo Pero bueno No se ve en el directo Está pensando Se va a ir en el directo Que en 2020 Sale la última película De Evangelion Isaac llorando Ah Me dan igual las películas Vale, ¿estas son donaciones? No, no, no Ahí no es Ahí no es Streamlabs OBS Estás ahí en donaciones Tienes que entrar en Streamlabs OBS Claro ¿Es extinto? No, es otro sitio Streamlabs OBS No lo entiendo Hostias, me hago veneno Pero no es lo mismo No O sea, Streamlabs OBS Entra en Streamlabs OBS No, es que joder Es verdad En teoría es Streamlabs Es Streamlabs A ver, Corey No estoy para pensar, ¿vale? O sea, Streamlabs Por ahí Y ahí le das a Login Te va a pedir la cuenta de Leviagames Ah, mejor está Creo No sé si he entrado nunca En ese ordenador ahí With Twitch Creo que te la va Creo que te la va No, te pongo ya la contraseña Hostia, no puedo poner la contraseña ¿Puedo? Yo no tengo la O Ni la L Creo que ha entrado, ¿eh? ¿Entra? Creo que ha entrado Sí, porque si le das a Login With Twitch Chachi, chachi No, pues ya está Y nadie ha donado Ahora vas a Alertas Nadie ha donado Joder, pues a Alberto La debes hacer mal o algo Ahora vas a Widgets Creo Hay al más ¿Eh? No, no, no Abajo Widgets Hay al más Y tienes alertas Y ahí en alertas Tiene que estar eso Alertbox Le doy ahí Alertbox Y ahí tiene que estar En seguidores Tiene que haber como una esta De probabilidad O sea, a ver Te vas a aparecer en tres Esto está cargando Pero Que no sé O sea, no sé A veces Generalmente no sale Evangelion Pero a veces sí que no salía All Might Que la magia no ha petado Que tenía para seguir Tenía All Might Evangelion Y para seguir tenía Ah, había puesto a Mayushi Tuturú Mayushi ¿Has activado la hoguera? Sí La he activado Es que no estaba mirando lo que estás haciendo Eh, buah Pues voy a beber Porque voy a usar humanidad Dos Y voy a llevar esta hoguera No, en realidad Mejor, mejor, mejor Bueno, sí, sí Veo Qué cojones Voy a usar Voy a acabar Dos ¿Tengo un arma guardiana? Ah, sí Acabas de pillar Hace un momento solo Bueno, dos Joder, el mosquito Eh, ¿están abajo? Están puestas Pues ahí tiene que poner alertas En Widgets Estoy en Alertbox ¿No? ¿O qué? Ahí, Alertbox Ah, mío Pues ahí tienes Eh, dale a test follow Dale a test follow Y sale el Maito, ¿ves? Ahora sí Ah, pues es Ha sido al rato Es alzar, pero Claro Pues es lo raro, tío Eh, esta zona debe llevarse veneno Es veneno Pero, ¿verdad? Joder Bueno, a ver No hemos subido a las zonas Pero va bien Veneno Eh, espera He encendido una hoguera Pero no he podido ver O sea, no me he fijado en Ciudad Infestada Fluida A ver Anulamos hueco Voy a ver Voy a tener que mear Eso es un problema Yo me estoy meando también Voy a mear y te cubro No, no Puedes ir a mear Pero yo no puedo ir Es parte de la gracia Es que yo no puedo ir a mear Si estoy jugando Y no me puedo dejar matar No te mueras Porque si no te toca echarte otra Si me mueres y no estoy Te toca Uff, es verdad Aguanta un segundo Eh, vale Espérate Que ahora va a venir Miltred, eh ¿Miltred? ¿Viene ahora? Claro Joder, claro Si era lo que quería hacer O sea, quiero invocar A la guarra esta Porque es absurdamente buena Uy, wow All my corazón Empezó Te vas a reír Desde todo hace como Dos, tres semanas A ver Kokonohiru Ya me ha adelantado No, no ha terminado Como todo el mundo Que ve cosas No, ya, pero Korey Porque tú O sea Es que Que me jodan Es que no No termino Eh, pero que voy a terminar ¿Voy a hacerle parry a la pava esta? Es que no lo sé Si la matas te da el garrote Eh, no Te da el cuchillo El gran garrote se coge Aquí, verdad Pero Realmente sí que se coge Se coge Uuuu Como a parry ¿Cómo puedo hacer parry, guarracho, tío? No entiendo A veces es más fácil Otro es más difícil ¿Tienes mosquitos? No, sal de ahí Sal de ahí, sal de ahí Que si me envenenan, bebo dos Vale Tengo que hacerle el parry Si no le hago el parry, muero Escúchame Uuuu Uuuu Ah Otro Pablo también ha terminado Asesinación Classroom Y yo no la he terminado Madre de Dios Dime que Asesinación Classroom No es lo mejor Que ha parido madre Yo me he pasado el juego Con el cuchillo descarinado Otra vez Es buenísimo ¿El 1? ¿O el 3? Y el 1 No, el 3 El 3 El 3 Full cuchillo O sea, el 0 Así que me lo dijiste tú también En el 3 No lo cambié Y en el 1 También me avance un huevo También en el 1 Lo pasa es que Es una buena arma A ver Es que la espada derretta del dragón No, sí Ya vamos a llevar Porque está rota Pero Joder Joder Oye, ¿tienes 50 salidores? Sí Tengo, tengo No sé Está bastante 51 no 51 sin contar los nuevos Tenía 51 hoy Ah Sí, si actualizas la página Verás cuantos tengo 56 Por ahí Ahora Voy a hacer pis Ahora sí que puedo Vale, sí, sí Ve Hostia, que mando un huevo de alma Es que cojones hago yo Yendo a Me imagino Si como vaya Viva con miedo Pero es que vive con miedo Que el miedo Que el miedo Es parte Que el miedo es parte De su vida Uy, he anulado Vale Soy imbécil Boki no juega De 17 a la tercera Porque el miedo es la hostia Tío 56 Lo que he dicho Soy maestro de las finanzas Vale Ahora el problema es Llegar hasta Hasta Kuelag Sin Sin morirme Tío No, sin que me envenenen Ah Envenenado Bebo dos Te voy a beber dos Os debo dos ¿Qué le está pasando en directo? ¿Lo veis? ¿Lo veis también a golpes? ¿O lo veis bien? ¡Hostia, al gordo! ¡Hostia, al gordo! ¿Lo veis bien? ¿O lo veis a A putos tirones? Joder Que no es por aquí ¿Lo veis bien? ¿O lo veis a tiranes? ¿Lo veis bien? ¡Hostia, me mató! Os debo tres ¿Lo veis bien? ¿O lo veis a tirones? Es que a veces es mi internet ¿Qué ha pasado? A ver Que se empezaba a ver a tirones Me han matado Les debo tres Me tengo que hacer otro jintónico Y les debo tres Eh Te toca ¿Se ha parado nuestro proyecto? Ahora va bien Sí Iba como a tironazos En plan Tirón, tirón, tirón Os debo tres Os debo tres No se me lo han olvidado, chicos Vale, chicos Le toca a Corei ¿Voy a por Colagia? ¿O quieres hacer algo más? Sí, no Colagia, fuera Colagia es por aquí, ¿verdad? Cuidado Una cosa Antes de que me pegue a alguien Como el arma Aún le queda dura Supongo, chicos Que es el PLC O sea, tenemos un PLC Que es lo que da el internet Que expande la conexión Y a veces petardean No son perfectos Vale Antes de ir para allá Vale Voy a ir Al gran hueco Creo que lo voy a hacer ahora Y vamos a buscarle El escudo emblema de hierro Porque nos interesa No, el escudo El anillo de Cloranxi Perdón Y nos lo ponemos ya Y así tenemos las dos cosas Un momento ¿Qué coño es eso? O sea, lo que tenemos ahí ¿Te ha ido ya por el anillo? No Eh, Ángel Una cosa Ese escudo con más ¿Qué coño es? Es que he pensado Que podíamos ir antes A por el anillo de Cloranxi Ese escudo de más Es que eso no se puede mirar En los estados No se puede mirar como así Debes dos Por ponerte chungo, eh Chungo Veneno ¡Hostia! El veneno Son dos, amigo Sí que se han visto tirones No entiendo por qué Me escama, eh Se han visto O sea, se ha visto en plan Frame, frame, frame Frame, frame O menos Es lo que te digo Ahora ha sido el PLC ¿Qué haces? Eh, anillo de Cloranxi Ah, vale Ok No, no, no No Que estoy envenenado Que no puedo correr Vale Cada vez estoy echando más ginebra Nos vamos a acabar Toma mamando la otra, eh A este ritmo La que había llevado para el fin de semana Lo siento, Luis Hay un 24 en 4 Máquina 24 ¿De tabaco? No De peace O sea, pues hace falta comprar Falta limón Hostia, estoy bastante segura Que no En mi lado hay bastantes Estoy bastante segura Que no Hay un 24 Eh, si alguien de los que está viendo No ha jugado al Dark Souls Esta es una cosa que peta la cabeza a la gente Dos paredes secretas Está absurdísimo Es super absurd Los debía tres No sé, yo esta zona la descubrí por un vídeo Vale, Ángel No sé dónde está el anillo de Cloranxi No lo recuerdo Yo solo lo he visto en vídeos O sea, a ver Sobre todo no enciendáis esa hoguera Porque luego Bueno, o sea No nos quedan huesos de regreso Que tendrás que suicidar No nos quedan, eh No, no, no Fuck Solo Pues yo no hemos pillado los 6 del principio Somos imbéciles A ver Está como Hay un tronco, ¿vale? Vale Está dentro del tronco Es tan fácil como eso Hay un tronco, ¿no? Está dentro del tronco Esa no No, no, no Me refiero al centro En el centro hay un tronco A ver, mira un poco abajo Espera, se ha matado hacia abajo Este tronco Hostia, pues entonces es para arriba Espera, espera, espera Espera, entonces es para arriba Mira, joder Esa es la boca Tiene que caer ahí dentro Vale, que empiece el juego ¿Ves? Ahí dentro Ahí está Cloranxi Mira, eso es Eso es Cloranxi Pues ya no hay Cloranxi para ti ¿Puedo volver a subir, no? Sube, sube, sube Me caí Me ves tres Sí, venga, voy Pasaremos de lo demás de ahí, ¿no? O sea, Cloranxi y falta O sea, pillamos Cloranxi Y pasamos de esa zona Sí, sí, joder Porque no creo que quieres hacer el juego Bueno, a ver, ahí Joder, te voy a ver otras dos O sea Porque ahí es con tres Y esto como te sabe raro ¿La Fanta lleva veneno o algo? ¿Qué dices? No, no me extrañes Te sabe como a veneno Esas Fantas llevan ahí tiempo Pero creo que son bebible Decime tiempo No sé, joder A ver, la Fanta está rancada Nosotros no bebemos Fanta Y así que si están ahí Es porque estuvieron ahí hace tiempo Pero está bien, está bueno, ¿no? El mío sabe raro No creo que es la Fanta El mío está bueno A lo mejor soy yo El mío sabe igual No, caduca en noviembre No, no me invete a daño Estamos en 16, ¿no? Estamos en agosto Estamos en agosto Qué raro ¿En qué día estamos? 16, nada de 17 Joder, es que chungo Clara, el que has dicho Yo lo jugaré cuando tenga tiempo ¿Es el Bloodborne? Porque estábamos hablando de él Hola, Clara Me debes un dibujo Perdón Ha sido completamente apostada No es que vaya Aquí no había una hoguera Sí No, no, no Está cuando pase el árbol Está en el gran hueco Por ella Aquí hay una hoguera Ay, no la había visto Hostia He puesto por dentro ya tres veces Aquí hay una puta hoguera Es que no sé No sé por qué no me veo A... Aquí hay una hoguera No sé si se ha puesto Por supuesto No, joder, estaba pensando Que ahí es donde hay que caer Ya tenemos anillo Me voy al baño Ah, pero al baño... Guay El de allí es a mear Vale, te vas a... O a cagar Y luego está el baño Solo puedo ir para abajo O sea, o suicidarme O sea, que voy a ir para abajo A ver si puedes pillar objetos Y tal Y recupero Y a ver si puedes pillar objetos Eh, a ver si no me pasa algo aquí a ti Ahí estamos Es que he rodado muy mal Me he puesto muy nervioso Eh, es que en realidad Es que no se puede subir, ¿verdad? O sea, la gracia está El lore está en que no se puede subir Una cosa ¿La gente que está en esta mesa Es un del brago O es que tienes dos bares De la podida Praga No hay más bares Mucha gente en la Praga A estas horas Ahora ya menos, ¿vale? Pero hace un rato Cuando pasan amantes Claro, juega Dark Souls Joder Toda la mesa que yo hice A lo que voy a Dark Souls Es buenísimo Eh, es probable O sea, el Praga Tiene como mucha gente además Uh ¿Qué haces? No me toques Que te calles Uh, que me envene Como me ponga en maldición ahora Ya es para morirse Creo esto es para salir de la zona Joder, estoy súper contento Ahora que estoy borracho Puedo decirlo Porque luego no me arrepentiría De esas cosas Hostia, se me ha olvidado Vale, doce y media Voy a parar este vídeo Este va a ser el primer vídeo ¿Vale? Lo dividiré O sea, el directo sigue ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?